Crash, Crash, Crash. A todos les gusta Crash, ¿no? Bueno, eso no siempre ha sido así. Aunque ahora se vea como una franquicia exitosa gracias a contar con un remake de su trilogía original, una secuela directa a estos juegos después de 22 años e incluso un MOBA por alguna razón, gracias a este periodo tan activo en la franquicia, yo creo que muchos de ustedes se han olvidado de una época donde todo el contenido que había relacionado a Crash eran videos loquiendo en 480p donde un avatar feo te desea un lenguaje muy colorido que jamás habrá un nuevo juego de Crash y dejemos la franquicia muerta como Spyro F0. Así es, Crash es una saga muerta y no deben volver a sacarla porque los juegos de PS2 son una mierda, lo único bueno está... Y es que creo que eso resume de manera perfecta mi historia con Crash. La mayor parte del tiempo que lo he conocido este estaba muerto. Cuando por fin tuve la oportunidad de probar esta saga fue en un Xperia Play mientras mi mamá se probaba ropa o en una tortillería. Sin embargo, a pesar de lo alejado que me encontraba de esta serie, hay algo que todos esforzaban para dejarme muy en claro, algo que los fans de la franquicia te advierten desde el primer momento en el que tan siquiera planeas comenzar a jugar esto. Y eso es... No juegues Crash 1. Juega Crash 2 y de ahí el 3 y solo, solo si estás seguro que es para ti y eres digno, puedes probar el primer juego. Y esta pesada advertencia está aquí por algunas razones. Desde que al ser el juego basado solamente en islas tropicales, no tenemos la variedad de locaciones de las secuelas, o tal vez que el sistema de gemas es diferente, o que otros power-ups que le dan más sabor a la experiencia tampoco están aquí. Básicamente, este es un simple plataformero donde saltas, atacas y ya. Pero lo más importante es que este juego tiene una curva de dificultad muy... extraña. Algo que defienden varios de los fans más veteranos del juego, pero que podría terminar alejando a mucha gente que quiera comenzar a enamorarse del marsupial. Aspectos que incluso fueron revisitados durante su visita en Insane Trilogy, versión la cual al parecer aún era lo suficientemente complicada para que ciertos periodistas de videojuegos lo llamaran el Dark Souls de los plataformeros. Y ellos son profesionales, jamás nos mentirían. Pero ¿sabes quién tampoco mentiría? La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, el patrocinador de este video que está listo para ayudarte a cumplir tus sueños más dementes. Aprender en la era digital es difícil, lo sé, por algo soy youtuber. En el internet encontramos miles de tutoriales de todos los temas posibles a solo una búsqueda de distancia, donde es complicado saber quiénes saben de qué es lo que están hablando y quiénes solamente quieren meterte un troyano. Es ahí donde llega la EBAC, una escuela en línea que cuenta con cursos en múltiples disciplinas para ayudarte a ti, sí, a ti mi querido espectador, a desbloquear tu verdadero potencial. Pero ahora te preguntarás, ¿de qué son los cursos? De todo, básicamente, de todo, no estoy jugando. No importa si quieres aprender diseños de interiores, programación, marketing, para ser como el gran Carlos Valdés. Por ejemplo, si crear un videojuego siempre ha sido tu sueño, puedes usar el enlace en la descripción para que puedas aprender a utilizar el motor de Unreal, que fue utilizado para crear Fortnite, ese juego que está en onda con la chaviza. ¿No es así, mis bros? Vamos a echarnos unos noventas mis tilines. Y si eso no fuera suficiente, los cursos no son solamente un tipo diciendo muchísima información sin darte tiempo para procesarlo, ya que estos buscan ser 20% teóricos y 80% prácticos, lo que significa que no solamente avanzas a tus ritmos en las lecciones, sino que también te ayuda a ganar experiencia, sumado a las facilidades que te presentan, como estructurar tu currículum vitae e incluso hacer proyectos con marcas establecidas como Crunch y Gerber, que quién sabe, tal vez es el empujoncito que necesitabas para darte un buen trabajo en el futuro. Así que si te animas, déjame ayudarte, ya que al momento de suscribirte a cualquier curso si utilizas el código Nautrash55 obtendrás un descuento del 55% de descuento. Así que no hay más excusas o ideas para dejarlo el próximo año, haz tu sueño realidad hoy mismo con LEVAC. Muchas gracias por patrocinar este video. Y ahora me toca a mí cumplir mi propio sueño y descubrir si ¿Será eso cierto? ¿En serio es posible que uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos se esconda dentro del paramilidade chistoso? ¿O simplemente se trata de Skirishu? ¿Verdad? Sí, debe ser eso. Ahora, finalmente hablando del juego Crash Bandicoot, este cuenta con 32 niveles desperdigados en medio de tres islas con un objetivo muy sencillo. Llegar al final, tal y como en los plataformeros de la generación pasada. No siendo esta la única similitud que comparte con ellos, ya que desde los desafíos que tienes que superar, la forma de controlar al marsupial, o incluso la forma en como los niveles están creados, a los que si ves desde otra perspectiva, notarás que es muy similar a un plataformero 2D, solamente que ahora ha visto desde atrás. Esto no lo digo de ninguna forma para desmeritar el juego, sino que es una frase dicha por los mismos desarrolladores. Llamamos al juego el culo de Sonic. Esto nació de la pregunta ¿Cómo sería un plataformero de personaje, como Sonic, en 3D? Bueno, ahí es donde nos dimos cuenta de que pasarías mucho tiempo mirando el culo de Sonic. Así que no puedo creer que por primera vez, este es el primer juego bueno de Sonic en 3D. Y para asegurarme que estamos experimentando el primer Crash de la forma más pura posible, no, no jugaremos la versión del remake, o uno de los tantísimos ports en las consolas actuales, ni siquiera una versión emulada en PC. Eso sería demasiado fácil. Nosotros lo jugaremos directamente desde una PlayStation original en una copia poco original. Lo que sí, significa que para aquellos que hayan visto mi contenido antes, sí, estamos usando la Pepsi máquina, la misma PlayStation 1 peruana que murió intentando correr mordachiquen. Así que, si ustedes ven el stream así, no es que sea feo, es que es auténtico. Y eso significa que viene con todos los problemas que eso trae. ¡Miren! Ahí está el menú del PlayStation. ¡Dios! ¡Es horrendo! ¡Empezó! ¡No pude enseñarles el menú principal! Ok, dato curioso, el día del PlayStation tiene el menú principal, no lo pudieron ver. Ahora, la cosa que yo tengo que ver con el chat, y que ustedes me tienen que decir si aprueban o no, es si quieren un full 100% run, lo cual no será la mejor idea del mundo, ¿saben? Sí, porque nos gusta verte sufrir. ¿En serio quieren ir por el 100%...? Oye, cargó bastante rápido. La experiencia de Crash es muy sencilla y divertida. Al final, solo es llegar al final de los niveles y ya. Sin embargo, mientras caminas, probablemente termines notando estos objetos cúbicos encontrados a lo largo de todos los niveles. Las cajas. Para algunos, de las mejores partes del juego, ya que el romper cosas virtuales hace que mi cerebro de chimpancé se sienta feliz. Y para otros, el objeto de rabia desmedida cuando noten que les falta solo una caja. Básicamente, el juego te dice que si quieres alcanzar el verdadero final, también debes limpiar toda la isla de camino, eliminando cada pequeño cubo que se encuentre en tu camino, plagiando, sin saberlo, la trama del peor juego de Mario que saldría 6 años después. El juego dejo en la notación que es Mario Sunshine por si no queda claro. Y sin saberlo, pensando que podría yo hacer todo en la primera partida, solo me acercaba inocentemente a la primera de muchas trampas que el juego me ponía. Pero bueno, la verdad es que no lo había notado porque estaba pensando en cosas más importantes. Este juego lo recuerdo porque un día lo jugué en un iPhone, en un Sony Xperia, y solo recuerdo el Sony Xperia como el teléfono que corre Crash Bandicoot, más o menos. Y de hecho, no sé, alguien tiene que confirmarme si estoy loco. Crash Bandicoot también estaba... Estaban como estas maquinitas en las tortillerías que tenían juegos de PlayStation 1, yo jugué Crash Bandicoot 2, que me encanta porque la gente dice así de ¡Ah, Crash Bandicoot! ¿Te lo jugamos en un PlayStation 1 o no? Yo lo jugué en la tortilla. ¿Se habrá roto todas las cajas? Iba a decir rompido. Ignórenme. Mi cerebro no está rompido. ¿Me jugué todas las cajas? Sí. ¡Ah, huevo! Miren. Momento gameplay. ¡A la verga! Esto va a ser... ¡Easy! Nadie copie mi password, gente. Ignoren que jugué 2% del juego. Ignórenlo, por favor. No me vayan a decir, esta gameplay ya no es válida. Pasaste la mitad del juego y ya está la tercera isla. Procede a morir. No morí esta vez, Sin. ¿Cuándo veremos a Papu? ¡Papu! De hecho, un personaje se llama Papu Papu, que estúpido. La grasa le ha hecho un daño irreparable a mi mente. Nada más de venir de Crash 3 a Crash 1, sí se siente mucho más lento. Las cajas toman más... Son cositas pequeñas. Así, las cajas toman más tiempo. Crash se ve más estúpido. Debería haber acabado la primaria. Papu, tú eres de la grasa. Ahorita vamos a aniquilar a la grasa, por favor. No me digan grasoso. Ok, creo que lo que voy a hacer es primero voy a correr hasta la gema. Y luego voy a regresar por las cajas. Igual es una de esas gemas que solo consigues si no rompes ninguna caja. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se fue. Te ve lípido. ¡Ah, pendejo por leer! Chata, ahí está la gema. Ahí está la gema, ahí está la gema. Hijos de puta, te acercas y se va. ¡Cule! Esto que ven aquí, mis niños, es una gema de colores. Y coincidencia, este también es el momento en donde mis sueños y esperanzas por completar este juego se destruyeron. Resulta que sí, para conseguir una gema clara solamente debes romper todas las cajas que hay en el nivel. Simple, ¿no? Sin embargo, este no es el único tipo de gemas que encontraremos en el juego. Existen algunas de colores, las cuales, al momento de obtener, te abren nuevos caminos secretos dentro de los niveles que ya conoces. Y si se lo preguntan, en esos caminos hay cajas necesarias para conseguir las gemas que tanto quería. Y los requerimientos para desbloquearlas son romper las cajas en todo el nivel sin morir. De hecho, eso es en cada nivel, cada nivel espera que lo pases a la perfección. Lo que veremos que un poquito más adelante es muy complicado. Lo que básicamente significa que si como yo no tienes idea de cuáles son los niveles que te dan las gemas, hay una oportunidad de que si completas el nivel rompiendo todas las cajas claras o te den una gema clara, no te den nada si moriste pero lo rompiste todo, o incluso llegues al final dándote cuenta que te faltarán como 20, ya que enfrente de ti hay un camino al que no tienes acceso. Y no me malentiendan, es divertido, pero yo no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba este sistema hasta investigarlo para este guión. Por lo que si planeas embarcarte en el juego, mejor primero intenta una partida casual ignorando varias de las cajas. Pero no se preocupen, aún si hacen eso, el juego seguirá siendo bastante desaciente. Pero si pasar un nivel en reversa es un dolor en el culo. ¡Ah! Hay skirmers y todo. Agárralo, agarra, agarra. Ven, por eso no me gusta. ¿Por qué están hablando del chistes de la grasa? Tranquilos, estamos en el paraje más tropical. Fans del Tebenauta, toquen pasto, ahí está. Tóquenlo, por favor, cállense con los chistes de la grasa, se los ruego. Tú puedes crash, tú puedes crash, tú puedes crash. Ignoren eso. ¡Ah, pendejo! Miren, esto es el round bonus. Esta parte es interesante por dos motivos. Uno, aquí se quedan todos. Si no encuentras cajas en el camino principal, lo más probable es que estén aquí. Dos. Aquí es el primer amor furro de alguien y te permite guardar tu partida. Así que cada que quieras guardar la partida, tienes que ir con Tauna. Vamos, Crash, dile algo. Se va. ¿Por qué me da tanto miedo una planta? ¡Tiene que usar el poder de la grasa! ¡Cállense! ¡No les voy a hacer caso a ese chiste! ¡No vamos a revivir la grasa en Wumpa Island! ¿Soy un estúpido? A ver, ven acá, ven acá, ven, ven, ven. ¡Ah, pendejo! Sí lo puedo... ¡Ah! Esa fue una horrenda secuencia de eventos que espero que jamás se repita. Hay una caja. ¡Hay una caja! Les juro que este juego les va a provocar Toca a alguien. Cada que ven una caja van a intentar girar contra ella gracias a este juego. Aguantanme, estoy teniendo... Estoy teniendo una situación, chat. Aguantanme un segundo. ¡Aguantanme un segundo, chat! Aguantan. ¡Aguantan, chat! ¡Aguantan, aguantan! ¡Esperdense! ¡Aguantan, chat! Es que yo sé que le tengo que dar la espalda. Pero se voltea. Ok, estoy empezando a pensar de que... Aguantanme un segundo, chat. ¡Puta madre! ¡Ah! Ok, todo mi conocimiento era erróneo. ¡Qué papeada! ¿Se acuerdan que les dije que moverse hacia la cámara es un poco horrendo? Bueno, adivinen qué es lo que vamos a hacer todo este nivel. ¡Oh, yeah! Como les comenté antes, este es un plataformero 3D, donde básicamente nos movemos dentro de un muy tropical pasillo desde el inicio hasta el final. El problema es que si yo lo describo así suena muy aburrido. Y me imagino que los desarrolladores pensaban algo muy similar, por lo que intentaron cambiar el formato en alguno de los niveles. Por ejemplo, tenemos niveles 2D, un solo nivel donde Crash ve a un cerdo de una forma muy extraña. ¡Clavado penetrador al estilo indio! E incluso niveles en donde, en vez de correr en un pasillo de inicio a fin con la cámara en la espalda, tenemos niveles donde corres en un pasillo de inicio a fin con la cámara frente a ti. ¡10 de 10! ¡Juego del año! ¡Háganlo una franquicia! Pero ya, fuera de broma, esto es una decisión bastante inteligente. Todos los juegos de esta generación suelen tener ciertos detalles que no envejecen tan bien. Para algunos son los controles, los gráficos, pero una de las quejas más frecuentes que he oído son la cámara, con la cual te la pasarás la mayor parte del tiempo peleando en vez de que te apoye. Los juegos de Crash lograron solucionar esto, dándote una cámara fija que siempre te muestra toda la información que necesitas saber, independientemente de la perspectiva del nivel. Lo curioso es que este increíble diseño es completamente destruido al momento en el que das un paso hacia atrás y ves que la cámara se ajusta muy levemente. Sí, debido a como los niveles están construidos y optimizados para que la consola no explotara intentando cargar una palmera en 240p. Lo malo es que tu rango de visión es mínimo, convirtiendo los caminos que ya recorriste en pruebas de paciencia. Pero por suerte esto solamente se trata de algo opcional que puedes hacer si se te pasaron una o dos cajas. Bueno, no solamente hay niveles en donde el camino se parte en dos, y si quieres obtener las cajas del otro lado, debes pasar tres veces por la misma sección, una yendo normal, luego volviendo con esa horrenda cámara por el desafío que acabas de pasar, con un nuevo nivel de dificultad agregado, solo para después ir por el que te faltaba y continuar con el nivel. Pero este no es el peor ejemplo de eso. Hay niveles completamente creados con la idea de escapar desde esta perspectiva, mientras algo te persigue y tienes poco tiempo de reacción para superar los obstáculos. Algo que en los siguientes juegos sería solucionado, pero que por ahora, para alguien que apenas puede presionar el botón de saltar, se convierte mucho más adelante en su propio infierno personal. Y te he leído el chat aquí, hay algo que decía de, Tebenauta, te va a ir bien siempre y cuando... Ahí alguien me estaba echando porras y le iba a responder bonito y de la nada me muero, increíble. ¡Wow! Esto sería tan fácil si Crash solo pudiera saltar hacia el pasto de al lado y dejar a pasar a la esta, ¿no creen? ¡No creen, chat! Me siento como un crítico de videojuegos de los 2010, así como con un cómic horrendo de videojuegos. Tal vez es un efecto mamamela, pero yo me acuerdo de haber jugado en un Liverpool en Monterrey en un kiosco Sonic 2006 en un Wii. Y recuerdo que era en un Wii porque tenía que hacer la... Tenía que mover todo el control para el homing attack. Ahora, sé que esto suena como una tontería que imaginé para sonar creepy o misterioso, pero recuerden, yo soy youtuber de terror. Estoy seguro de que jugué el prototipo perdido del Wii del 2006, podrían tener en mi reputación si es falso, así que voy a intentar demostrarlo con las mejores evidencias que tengo. Recuerdo que cuando viví en Monterrey durante mi infancia, fuimos a un Liverpool. Y no, no les va a ser críptico. Estoy 100% seguro que fue el que se encuentra en Melchorocampo 108 Norte, código postal 6400 Monterrey Nuevo León, en el que llegué al tercer piso y tenían un PlayStation 3 en exhibición, junto con un Wii para poderlos probar. Ahora, la parte rara. Recuerdo bastante claro el cómo tomé por primera vez un Wiimote y en la pantalla había un Sonic en medio de Kingdom Valley. Y sí, yo estoy seguro que era Kingdom Valley. Recuerdo los bosques y la ruina del castillo y yo odié tanto lo que jugué que solo estuve 5 minutos antes de abandonarlo a irme a otra consola. Creo que lo más destacable de esta experiencia es que por alguna razón brincabas agitando el control y el dash se hacía con el botón A. Esto es real. Como dije, es mi efecto Mandela más personal. Básicamente me estoy robando el video que vinieron a ver para ver si hubo alguien más que fuera a ese lugar y recordar a lo que es básicamente un Lost Media o que me expliquen en los comentarios por qué sería imposible que esto haya sucedido. Pero a mí no me importa. Yo jugué Sonic 2006 en el Wii y lo odié. Ah, sí. ¿De qué estábamos hablando? Miren ese efecto de agua, chat. Miren ese efecto de agua, se ve bastante bien. Iba a ser un chiste, pero... Ah, se ve bastante bien hasta eso. Casi me dan ganas de bañarme. Casi. No se emocionan, casi. Está bonita esta cascada. Téngala, póngala de fondo de pantalla. ¡Estos eran los gráficos en 2013! ¡Pendejo! Sube video TV Nauta bañándose en directo. La única forma de convencerme de bañarme necesito que pueda hacerlo contenido. Hay un recuerdo que yo tengo con el PlayStation 1 y Crash. Yo tenía como 10, 11 años y mi hermano igual está chiquito y vivíamos en una... En una... En una privada. Y había este niño llamado... Llamado Martín, vamos a ponerle. Que tenía una PS1 de esas feas. Cada que íbamos a su casa porque a mi papá le gustaba hacer carne asada con su papá. ¡Pendejo! Él solo jugaba Crash Team Racing, pero no tiene una memory card. El primer hub de Crash Team Racing por alguna razón lo he visto más que creo que otra zona de videojuegos. Nada más porque íbamos... Hola, ¿podemos jugar? Sí, después de mí. Sacaba el PlayStation que se notaba que nunca lo usaba excepto cuando nosotros íbamos. Jugaba la primera área de Crash Team Racing. Perdía. No pudimos guardar el proceso y nos íbamos. ¿Quién se ría ahora, Martín? Ahora yo tengo mi PlayStation 1 y no estoy dejando dejar a 700 personas. ¿Se imaginan que hubiera como un streamer así que solo... Que es muy exitoso, pero su mamá solo lo deja jugar 30 minutos al día? O sea, yo... ¡Oh, finalmente! ¡Dios mío! ¡Ay, no! Acá hay más... ¡Ay, no, 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 no! Justo iba a hablar de las gemas. ¡Pero te ve la auto! ¡Perdón! No había notado que me estaba resbalando. ¡Perdón! Ok. Ok, listo, chat. Ya nos vamos del nivel. Ya nos vamos del nivel, chat. ¿Qué les faltó un rato para darse cuenta de la chingadera que hice? Ay, karma, supongo. ¡Maníaco! Esa sola acción tuya me ha matado todos mis seres queridos, Téver. Para todos los que hayan llegado a este punto del video viéndome fallar repetidamente saltar en un plataformero, les voy a decir que esto es muy divertido porque el primer jefe del juego me pide esa acción básica. Este es Papu Papu, un nombre que seguramente en los 90 se escuchaba como un fuerte líder de una antigua civilización e incluso aún puede sonar así para algunos de los fans americanos de la saga, pero para todos los latinos esta es una palabra que dependiendo de cuándo ves este video es o muy graciosa o da pena ajena solamente de mencionarla. Y siento que esta es una de las partes más fuertes del juego. Cada uno de los jefes se tratan de personajes coloridos e interesantes llenos de carisma que aún no pueden ver porque nos quedamos encerrados con este estereotipo. Como los demás niveles en esta sección este busca enseñarte la lección más importante para sobrevivir en Crash 1 salta en el momento correcto. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, vamos a ver qué tanto me cuesta el jefe más sencillo de Crash. No mames, estoy a un golpe de morir y es el... ¡SPEED RUN! Para aquellos que pensaron que esto fue demasiado fácil como si les recorriera un mal presentimiento bueno eso es por una pequeña sorpresa que tiene que ver con cómo el juego maneja a los jefes que veremos más adelante. Lo que ahorita les puedo dejar en claro es que ese detalle fue la mayor fuente de dolor y frustración durante toda mi partida. De hecho fue tan malo que comencé a disociarme. Este es un... Este se trata de un mal día para mí Carlos Carlos Valdés ¡Oh cielos! Estoy encontrándome en este momento en una isla llena de peligros tendría que tener mucho... ¡Oh no! Me acaban de matar ¡Vamos equipo! ¿Podemos nosotros pasar el siguiente nivel? Parece que no ¡Uy! ¡Uy! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Se cayó Y estamos jugando el juego de Carlos ¡Oh no! ¡Me quedan cero vidas! No había previsto esto No lo había visto venir así que tendré que ser extra cuidadoso mientras controlamos a nuestro amigo el marsupial Recorcholis por un pelo de rana calva Creo que después de esto me iré por unas odas y emparedados ¡Oh no! Vaya me he quedado abajo de las cajas Y no puedo alcanzarlas de un salto Supongo que tendré que usar mi super habilidad de torbellino ¡Oh no! Ahora este es nuestro primer game over de toda la partida ¿Dónde creen que nos deje? Para aquellos que andan poniendo atención recordarán que el juego guardó en el área bonus hace un par de niveles Sin embargo este no es el único lugar donde sucede ya que también guarda después de cada jefe que derrotas El tema es que el sistema es bastante... raro pues no lo guarda después del nivel que venciste para guardar sino que lo guarda en el mismo nivel donde lo hiciste haciendo que lo tengas que pasar de nuevo Lo que sí significa que en este caso después de morir en el nivel pos jefe tengo que volver a enfrentarme al papu papu Lo divertido es que todos estos puntos de guardado solo sirven una vez Lo que significa que si se te complican las cosas más adelante con los niveles más complicados no puedes volver y guardar por ejemplo en el primer jefe fue porque los desarrolladores son más listos que tú o yo De momento no es algo demasiado complicado ya que en teoría solo debería vencer al jefe que me tomó menos de un minuto la vez pasada pero más adelante será la razón por la que estos directos del juego se extendieron en al menos tres horas más de las que eran necesarias y no se preocupen ya nos hemos enfrentado con anterioridad a este jefe entonces no debería causarnos ningún problema oh no parece que me han destrozado pero no hay problema respawneo con las siguientes vidas oh le hemos vencido esto fue increíble puta cara crash no hagas eso hay niños aquí top 5 sopas que he comido número 1 odio la sopa esta es la zona que nos causó conflicto la vez pasada pero ya entendí ahora tengo que ir por arriba pendejo de mierda pendejo estúpido estúpido Carlos Valdés ¿por qué no puedes hacer nada bien? no sé qué hice ahí pero va segunda oportunidad la redención de Carlos Carlos Valdés puta madre ay no ok a veces hasta me enoja cuando me dan la invencibilidad porque no sé qué hacer con ella ¿ves? si solo me hubieran golpeado me hubieran dejado atravesar eso pero la invencibilidad ahí me hizo peor wow 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 chat ¿por qué no me dicen que hay una barra negra allá arriba chat? ¿cuánto tiempo llevan con esa barra negra? pudieron haberme dicho hay una barra negra allá arriba ¿por qué no me dicen? portamos ciegos wey nadie había notado la barra negra solo yo ¿qué barra negra? y ni siquiera es tan complicado ¡apen! que bueno la barra negra ¿por qué quieren la barra negra de vuelta? se veía peor el stream con ella ¿se acuerdan que les pregunté? ¿quieren que lo pase al 100%? y me dijeron sí cada caja bueno ustedes se hicieron esto vamos de regreso no es tan complicado shh lo estoy extendiendo para que el de los highlights tenga contenido traigan a la fue la barra negra chat ¿por qué? ahí está uy una dos tres una dos ahí está otra vez esa de ahí sin la barra negra el stream no es lo mismo ahí está la barra negra en la parte superior de la pantalla felices felices de la puta barra negra en la parte superior de la pantalla se me está subiendo la presión hace una barra negra las voces ganaron otra vez por fin se puso bueno en el stream tres ya listo espérate ¿qué? ¿por qué no puedo pasar al primer jefe ahora? ¿me estoy yendo todas mis vidas acá? hijo de tu no puedo creer que me voy a llevar todas las putas vidas en el bosque maté a la primera no me pueden hacer esto dios eso dios eso fue horrendo eso fue horrendo eso fue horrendo ¿cómo hice? ¿cómo me gasté cuatro vidas en el primer jefe? uy ¿por qué? ¿por qué mi mente no desarrolló la coordinación ojo-mano? uy no qué estúpido soy no me sirve nada esto ayuda de hecho me acabo de poner en una situación peor pongan al lado así como de sí ese fue el punto en donde empecé a ignorar todas las cajas nada puede tener mi gloria lo peor es que ni pasar lo normal puede hijo de puta ¿han visto esa escena? en donde ¿cómo se llama? cierra los ojos y sigue no no espérate te puedes caer ah me iba a concentrar y iba a ser hermoso porque lo iba a pasar pero me caí del lado allí hay una gema dos horas y no pasas del primer mundo es mi perfeccionismo intentando darme todas las cajas juego déjame salir por favor te lo ruego ahí está pero te ven el requisito de las gemas es no morir las gemas no son por todas las cajas no le diga que ya va a quitar el juego te ven auto horror cierra tengo iglesia mañana pídele perdón a dios de mi parte por todo lo que hizo en este genuinamente creo que ya perdiste la cabeza no si es que todo el chat está confundido si para conseguir esa necesito la gema verde y para esta la gema amarilla luego acá la gema amarilla acá no hay gema acá la gema azul entonces ¿por qué aquí no hubo gema? dios me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco ¿cuánto va a alargar el steam por una caja? cállate brachesco gracias por regalar pero cállate solo necesitamos esa caja es que esa caja me separa el wey del final había olvidado el wey del final mira es que mi chat me dice ok tienes que pasar de todo el nivel sin morir ok si paso el nivel sin morir eso explicaría cómo funcionan por fin las gemas o directamente no hay gema en este nivel por algún motivo raro ya está bien ya vamos a un nivel nuevo no hay nivel en hog wild estoy harto según yo no había gema en este nivel estoy haciendo todo esto para que sea un nivel donde no hay gema ok si este fue el punto exacto donde ahora si decidí ignorar todas las cajas ya la verdad si en este nivel no hay gema o si no consigo la gema yo me doy por vencido les voy a ser muy honesto miren ya estamos jugando un nivel normal otra vez ya se había olvidado lo mucho que me gusta este juego la gema la gema está en la escala confía en el chat ignoren esto ignoren toda esta parte por favor ignoren todo esto por favor ¿ven por qué yo no hago como videos de reseñas de videojuegos porque para mí todo juego sería el juego más frustrante entonces es mejor como tener un highlight de hola miren no sé jugar ignoren mis opiniones carlos valdez hola soy carlos valdez vaya ha pasado un tiempo desde que nos vimos intento mejorar wow es como si carlos valdez nos lo dijera a nosotros uy estoy seguro que esa no era la forma de pasar pero lo tomo lo tomo hola soy carlos valdez gente tal vez en este momento sientan que TV Nauta no lo está haciendo bien pero les prometo que está intentándolo lo mejor que puede uy ¡adespérate! no vi pensé que una se prendía y luego la otra se apagaba era yo ¡ah! ¡uy! ¡ah! yo soy un estúpido a ver aguanta aguanta lo estoy posicionando estoy posicionando a mi amigo ahora sí ven 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 ¡ah! ¡pendejo! ¡te tardaste! mira en esa pared sin punta hay un camino secreto ¡ah! ¡ja ja 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 ja! ¡uy! 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 ¡ah! Dios en serio quisiera poder pasar esto al 100 pero la mayoría de los niveles que estoy intentando jugar descubro muy tarde que no puedo hacerlo lo cual es honestamente bastante frustrante debería traer un streamer de Crash Band a un youtuber de Crash Bandicoot a esto siento que vamos a morir esta es la parte divertida de cuando eres pésimo jugando videojue le puedes decir a un youtuber ¡oye! tienes un ¿quieres hacer un collab de la temática de tu canal? y no saben que se convierte en una cámara de tortura personalizada ¡uy! ¡por favor no! ¡por favor no! ¡hija de tu puta madre! ok última vida tengo que modo gamer 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 me gusta como juegos espero que mejores algún día ¡hija de puta! ojalá ojalá el dolor que estoy sintiendo se traspase a ustedes de forma de este stream vamos a hacer speedrun ¡uy! dios es que este tipo ¿cómo me jode? ¡ah! ok casi estoy teniendo un pequeño choke en el speedrun pero ya ¿qué pedo? ¿qué? 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 espérate ¿qué? 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 oh qué gran speedrun wow crash en serio en serio sabe cómo hacerme sabe cómo lastimarme a veces ¿tevenauta ahora cuando juegas con las manos? las dos somos tu imaginación tevenauta despierta del coma ¿no es el final todavía? está bien ya yo ya estoy acostumbrado a que este juego me haga me haga esto tevenauta estás en el purgatorio ya 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 estamos del otro lado gente ¡ah! ¡y lo logramos! hey si acabamos la primera de las tres islas vamos a intentar pasar este nivel nada más para guardar nada más guardamos y ya ya nos vamos de aquí me da risa lo malo que es Dios oye no deberías burlarte de eso ¿sabes? eso estuvo estuvo muy pesado no les voy a mentir es Crash 1 está más pesado de lo que me imaginaría youtubers de Crash Bandicoot por favor no le no le envíen esto a que lo reaccione TDI97 o o alguien de la de la comunidad de Crash Bandicoot no se los manden porfa lo último a veces veo sus videos lo último que quiero es que no me dirijan la palabra porque o que me ganan el argumento con sí pero tú perdiste en el Crash chango acércate México tortilla tortilla le intenté hablar en lenguaje de paz no me entendió 250 Crash después de ver que no tienes el 7 por 5 en solo 5 horas no conozco 250 Crash pero si está oído esto pido perdón ya no te valoro que aún no tengas habilidades motrices eso no te detiene de seguir jugando por favor no soy tan malo después de juntar los 3 tokens hemos abierto la posibilidad de hablar con una mujer estoy muy emocionado jamás he hecho esto antes en mi vida Dios mío bien ya acabamos ok chicos yo creo que hasta acá quedamos ahorita vamos a jugar mi juego favorito llamado se escucha bien el audio del juego o no no se escucha me sale que si se escucha no les creo nada cabrones se supone que esta ya es la segunda isla eh intentaré en este stream pasarme la segunda isla lo más rápido posible ignorando la parte donde dije que espero este video no dure tanto y tú ves que apenas estamos en la segunda isla les voy a presentar una de las razones por las que yo quería jugar esta franquicia Reaper Roo este desgraciado canguro azul demente con una lista de crímenes más larga que apariciones en un videojuego es fácilmente mi personaje favorito de la saga solo miren ese diseño está desquiciado y le encanta es de esos personajes que pondría hasta al lado del Joker para hablar de cómo la sociedad ha caído o algo así ahora para un personaje completamente demente y desquiciado Crash tendría que utilizar todo lo que conoce para derrotarlo el bombardearlo con la cantidad más pesada de explosivos a las que tenga acceso ¿me habré perdido algo de lore? sí supongo que algo que debía haber hecho al inicio del video en vez de hablar de un recuerdo infantil que podría ser o no falso ups es ¿de qué va el juego? porque el saber esa pieza de información recontextualiza todas las batallas contra los jefes el juego comienza con una vista a un castillo oscuro donde el Dr. Neocórtex y Zulacayo el Dr. Nitrusbrio se encuentran experimentando con animales en una isla en medio de la nada para evitar que peta les mandara gente utilizando un aparato conocido como el Cortex Vortex decide tomar animales terrestres y modificarlos para crear así su propio ejército privado y conquistar al mundo supongo sin embargo cuando están a punto de meter a Crash la máquina lo rechaza pero aún así le otorga conciencia haciendo que él decide escapar del lugar dejando atrás a Tauna por lo que ahora tal como cuando sales de tu cuarto a la cocina a las 3 am por un vaso de agua se te olvida que ibas y al regresar al cuarto te acuerdas solo para repetir el proceso Crash debe volver al mismo lugar de donde escapó para salvar a su amada la cual procederá a desaparecer de la saga como por 20 años hasta volver a aparecer en un juego DDS lo que sí significa que el canguro loco incontrolable fue por alguna razón visto como una mejor opción para el ejército de Cortex que el marsupial que sabe manejar explosivos y más adelante armas de alto calibre pero creo que me estoy metiendo demasiado en el lore de un juego en donde su protagonista se ve así ¿sabían que según el lore engine no debería seguir con vida? estoy aprendiendo a jugar este juego por fin puta madre ok se portaron bien chat se merecen unos decibeles más de audio para que escuchen más o menos la música hola wow wow increíble gameplay me voy a quedar acá quieto ya falta poco ya vamos a dar el primer golpe pulmón reveal hola gente ¿qué tal? esto es un unboxing de mi páncreas ok chat esta es la buena esta es la buena esta es la buena ahí viene finalmente le daremos el primer jefe el primer golpe el segundo jefe del juego va miren chat le hemos dado el segundo golpe jodidamente épico no puede ser no te caigas no te caigas no te caigas crash ahí está ya we no mames me caí me caí por favor por favor siempre se me olvida que todavía te puedes morir en la última parte ok lo hice una vez puedo hacerlo una segunda lo voy a suicidar primer golpe chat primero celebre me gustó tanto el jefe que lo voy a repetir así como la primaria finalmente miren ok me quedo quieto no toques el control no toques el control no toques el control no toques el control oh no ya empezamos con esos niveles más complejos este nivel lo he visto más que nada en speedruns y veo que todo el mundo lo odia básicamente como toda mi relación con este juego lo he visto de lejitas cuando te gustan mucho mis streams ya que te le controla el pendejo no mames miren más que nada a una de estas alturas más que por las cajas lo estoy consiguiendo para poder guardar el juego y no tener que regresar al jefe anterior ah 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 ahí está por finalmente mi debilidad coordinación básica yo soy Carlos Carlos Valdés soy un licenciado en astronomía no sé por qué Crash creo que sí creería en el horóscopo chicos soy yo Crash Bandicoot el día de hoy les voy a decir su horóscopo vas a morir algún día y yo estaré para verlo esto aguantenme 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 ya ya lo entendí aguantenme 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 el juego que compitió con Mario 64 salvo todo un speedrunner ya 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 miren esta vez sí la voy a hacer bien estaba jugando era para darle contenido al editor mira ya me vale madre el highlight mira uno no nos la active la caja puta madre no mames espérate espérate si me matan me voy a regresar contra Ripper Roo ah wow me encantó el jefe vamos a hacerlo una tercera vez tip pro gamer correr es más rápido que caminar tip pro gamer si giras los enemigos van a ser lastimados pero tú no eso se le conoce como un ataque es tan difícil Ignacio ya lo sé no estoy diciendo que este es el dark souls de los plataformeros una pendejada que gamer hemos vuelto a la misma sección de hace una hora dios va a ser una hora pasándome solo este nivel ah mira perro estoy aprendiendo de mis errores y mejorando en base a ellos ah dios no wow wow espirron 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 mira ya aprendí ya ya aprendí juego tírame lo que quieras tírame lo que quieras cabrón bazongas vamos temenauta tú puedes ya no ser una hora sino 59 minutos yo para ser 57 minutos del segundo nivel yo siento que no estuvo tan mal el pixel febrero que necesito un temenauta se me va a dar un toque ah retos locos del temenauta pasar el juego una arañita parece piñata ahorita que cae mira se cae girando que pendeja soy un soy un pendejo me muero tengo que volver a pasar el nivel anterior creo que eso es lo que más odio de crash que no te guarda por nivel tengo sueño pero hoy es día de stream si no lo hago hoy no lo hago no lo voy a hacer nunca más es porque te guste no necesito terminar el video de crash baja cabrón baja uy 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 ah 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 salió justo como lo planeé hola gente hoy les voy a demostrar como pasar este brinco que no he conseguido primero tomamos la plataforma hot solitaria cuidado es un poco lenta pero no hay ningún problema de hecho creo que si te puedes caer de las plataformas en este juego uy dios eso estuvo exactito como voy a hacer esto fue más fácil de lo que esperaba wow probablemente ya con lo que has visto es suficiente para comprender el como funciona este juego de momento pero sobre todo que existen temas de nivel por ejemplo tenemos niveles de jungla niveles de templo niveles donde crash salta sobre un jabalí solo utilizan una vez ese concepto por alguna razón sin embargo uno de los temas más infames del juego son los niveles de puente creo que la mejor forma de medir el miedo que este provoca a la gente es imaginar mi miedo al saber que se le estaba saliendo al alma a mi audiencia en el chat con solo ver que las palabras road to nowhere salieran en pantalla en estos niveles envían a tu linda bolita naranja de psicosis miles de metros en el aire frente a este puente jodido de cuerdas al que siempre le has temido cuando vas de vacaciones donde tienes que brincar de tabla en tabla a unas que se rompen desde unas que se resbalan mientras animales que desafían las leyes de la física parecen burlarse de todos aquellos que aún se rigen por las leyes de la gravedad y puedes evitar todo eso si brincas a una de las cuerdas del puente en lo que es uno de los trucos más sencillos e icónicos del juego oh no a ver no no puedo no lo voy a intentar diablo wey es que no he guardado si me muero tengo que regresar allá tengo cuatro vidas para quien no lo sepa los niveles del puente Crash Bandicoot no de nuevo no conozco mucho del juego pero sé que los niveles de puente son bastante difíciles aguanten tengo una idea utilizaré el escenario a mi favor voy a tirar estas tablas y él se va a tener que caer no funcionó no funcionó la física es una mentira Stephen Hawking murió en vano dios tiré una vida me voy soy un pendejo ok aquí hay una vida al menos los desarrolladores sabían que iba a ser eso ayuda el diablo el diablo el diablo el diablo wey yo estaba seguro que no iba a llegar hasta acá y si me hace el truco de las cuerdas pero pero también es complicado ahí está o sea sé que puedes hacer esto y solo ir corriendo por ahí pero no siento que sea divertido uy ah pendejo salté de aquí ok ya dos ya lo voy a hacer con el truco me quedó una vida por favor déjame hacer el truco es más difícil de cómo se veían los loquendos del 2012 así de ah para crash road to nowhere no ya no voy a intentar esto dios mío es mi última vida y si hago esto tengo que regresar al nivel anterior este es el limbo este es el limbo que chingados pasó ahí que pedo se sentó no podías solo dar tu loop tenías que sentarte otra vez otra vez vamos a pasar el mismo perro nivel si a estas alturas el sistema de guardado estaba comenzando a afectarme más que los niveles difíciles pero en cada mal momento siempre existe una oportunidad de hacerlo mejor por ejemplo cuando yo me siento triste y frustrado hago roleplay solitarios donde crash bandicoot me enseña mercadotecnia y por eso no he reprobado la universidad es así como volvemos al mejor personaje jamás creado en este canal Carlos Valdés el profesor de mercadotecnia él también se ve así les voy a enseñar la diferencia entre un bien y un servicio soy yo licenciado de mercadotecnia Carlos Valdés wow por qué me caí ahí no honestamente por qué me caí ahí no puede ser características del servicio se definen debido a ser intangible e intransferible Carlos Valdés municipal licenciado de colom marsupial Carlos Valdés marsupial qué gran apellido a ver aguante me voy a intentar leerles necesito cobal necesito ahí dar clases de marketing con crash bandicoot de fondo dios 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 ayuda me estoy metiendo mucho en el roleplay puedo ver eso por ayuda me estoy volviendo loco voy a poner abajo una puta clase de marketing van a aprender hoy van a aprender marketing hijos de su puta madre voy a ponerles abajo una clase voy a ponerles abajo una clase y van a aprender dios me voy a morir dios te vas a morir dios me voy a morir dios me morí yo Carlos Valdés he trabajado en varias en varias universidades yo yo Carlos Valdés he trabajado yo Carlos Valdés le tengo miedo a los me odio tanto esa parte pero ahora si alguno de ustedes está pensando wow te venauta ese es un chiste muy gracioso jajajajaja pero ya lo estás quemando un poco ¿no sería momento de dejarlo morir? mi querido amigo no tienes la más mínima idea de lo lejos que puedo exprimir un chiste porque ¿qué dice stream de Crash Bandicoot más que un examen de mercadotecnia? si puse a mis espectadores a hacer un examen jalen jalen ahí está la pantalla ahí está la pantalla jalenle 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 entrele al quizis entrele vamos a aprender marketing cabrones solo pueden entrar 10 participantes vamos a ver quién sabe más de marketing en este pinche chat Carlos Valdés está va entre todos ¿quién sabe de marketing? vamos vayan poniendo sus apuestas vayan poniendo sus apuestas a la verga wey guabo va y chinga y no ríanse de Isis es el wey que no le está tirando ni una si le están sabiendo Carlos Valdés no puedes quedarte atrás en el quizis a la verga racha de 4 racha de 4 Carlos vamos vamos Carlos Valdés vamos Carlos Valdés maestro de marketing por excelencia wey vamos Carlos Valdés Carlos Valdés doctor Carlos Valdés doctor Carlos Valdés vamos el profe nos prometió pinzas y ganamos Carlos si puso atención en clase Carlos me hace muy feliz Carlos eres el mejor mercadólogo Neandertal 6 Carlos Valdés primero let's fucking go felicidades a Carlos Valdés por ser el mejor mercadólogo de la clase finanzas uy vamos a ponerles finanzas pero bueno tienen razón tal vez es injusto hacerles un examen de algo que solamente yo estoy estudiando por lo que decidí mejor hacerlo de un tema relacionado al video nos vemos a la clase de Carlos Carlos Valdés el día de hoy vamos a ver la historia de México 7 de jugadores alcanzados ahí está ah yo no puedo responder bien quítate de aquí la piedra del sol la piedra del sol sonstone uy si alguien caga esta o la moonstone me voy a madrear a 10 güeyes están más pendejos de lo que esperaba el museo de Andrés Barbero de etnografía mexicano está ubicado en Uruguay Paraguay México Guatemala estaba en Paraguay la primera que hubiera sacado vale Frida Kahlo es una pintura escultura cita de sketch waver maldita sea TV riñón no carga nada ay acabo de desconectar el Street Station que alguien le de escultor si alguien le dan el rojo me voy a morir que güey como la mayoría piensa que Frida Kahlo es una escultora Frida Kahlo autorretrato con collar Isa ok que es esto gente es una escultura un dibujo un autorretrato de su hermano el museo nacional de México vienen de los aztecas los toltecas los mayas o muchas culturas alrededor del país el que gane aquí es el lo coronó el más mexicano ah claro que este es el más mexicano claro que si ok tienen razón de seguro hay muchísima gente viendo este video que no son mexicanos por lo que viendo que a este punto ya han visto dos streams del mismo pinche animal naranja significa que ya deberían saber algo de Crash ¿no? Quizzis de Crash Bandicoot vamos a ver quién entra en un Quizzis de Crash Bandicoot está Carlos del topo que Carlos claro que si va a ser el primer güey en entrar vamos a ver quién es el Carlos más Carlos que Carlos mira Carlos Carlos de Carlos que Carlos va ganando no va a luchar Google los andamos viendo imaginas que el tema de Quizzis tenga copyright profe saque a Alex ok no ahí va entró alguien de golpe vamos 5 examen se cierra en 4 3 2 1 se cierran calificaciones Joss Titans y Alex es el mejor vamos a ver cuáles son las preguntas que la gente más sacó mal vamos a ver cuánta gente sacó mal aquí está 5 correcto 4 incorrecto y les tomó 8 segundos ¿cuántos juegos de Crash? hay en total 21 ¿cuántos niveles hay en el primer juego de Crash? 33 siguiente pregunta ¿quién es el mayor villano de la serie? wey hay gente que se sacó esta mal y puso un cabrón puso uca uca es como decir que el mayor villano de Mario es el hongo Crash Bandicoot es la mascota y no oficial de Microsoft mira 7 personas la tuvieron bien y hubo un wey un wey que quería ser diferente actualización del futuro este stream es del 25 de febrero del 2023 y finalmente le estoy haciendo video porque hacer estos videos es un proceso corto y sencillo pero para entonces no habían tantas noticias de todo el desmadre que terminaría siendo la compra de Activision Blizzard la empresa que actualmente tiene los derechos del Crash por Microsoft de hecho al momento en el que ando escribiendo esto no sé exactamente dónde va a terminar pero hay una probabilidad de que al final Crash termine siendo una exclusiva para Xbox haciendo así que el tipo que se equivocó retroactivamente tenga razón así que o el universo tiene a sus favoritos y aquí estamos frente a uno ya que cambió por completo ese dato de la forma más complicada posible para dejarme un ridículo o alguien tuvo mucha suerte ¿cuál era el original nombre de Crash Bandicoot? esta está buena wey habían dos buenas Willy the Wombat Wes was a Wee todos ustedes son verdaderos mercadólogos ahora ahora sí vamos a seguir con el pinche juego del Crash ser tan eres de emprendimiento me hacen una demografía la mejor la voy a subir a mi plataforma pasamos un total de cuatro niveles ok soy yo el profesor Carlos Carlos Valdez ¿cómo se encuentran? me alegra que todos hayan aprendido prospectar al cliente pero esto es solamente una de las estrategias de venta en este momento les vamos a contar las demás mientras intento pasar el resto del nivel ¿se acuerdan cuando el strip era de Crash? la idea era pasarme la segunda isla en este strip y ocupé como una hora nada más haciéndoles que hagan mi tarea puta madre última vida no 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 voy a regresar al otro nivel no voy a regresar al otro nivel empecé a jugar muy tranquilo la Coneco viene por mí se me olvidó hola gente soy yo el profesor Carlos Valdez y se me olvidó poner la letra chiquita en un anuncio de medicina vienen por mí vienen por mi esposa por favor tienen que ayudarme güey esta es la parte en donde siempre me caigo y me juero hijo de tu puta madre oiga profe su divorcio entra en el examen mira si escribes si escribes como le puedo quitar a mi ex esposa la custodia de mis hijos claro que si me voy a morir cabrones es como soy un pendejo soy un pendejo irías a la escuela donde te ven a usted es tu profesor una playera de la américa es el uniforme en la cafetería solo se venden dedos de queso como lo explico y esto no me lo van a creer pero si no me acuerdo taller de lectura y redacción el libro de preparatoria del año 2015 2016 en una página y yo me acuerdo que hay taller de lectura y redacción en un libro del gobierno si te ibas a cierta página había una sopa de letras y en medio de las letras me acuerdo que yo estaba así checando luego una de esas dice tetonas esa es una de las palabras que está escondida me acuerdo que cuando lo vi lo tuve que leer dos tres veces fui al libro de otro amigo y le dije oye puedes irte a esta parte porque mira oh y desde entonces como que quiero trabajar en libros de la C porque me encantaría esconder una chingadera así así me encantaría como como ir escondiendo así detalles para un niño en particular que se cague así como de hola por favor completa la siguiente lectura Manuel fue a la escuela Lordes fue al baño Martín se le murió a su abuelo y la siguiente página puedo puedes escucharme ¿verdad? Martín es un libro de matemáticas que se esté volviendo loca solo para un niño y creer oye no piensas raro que dice Martín no en el ejercicio también dice Gómez ah sí claro se imagina de conocer una crisis existencial con un libro de la C uy ya por fin tercera vez tercera puta vez que me paso el mismo nivel este es el nivel que casi me quita mi título universitario ok mire me voy a intentar concentrar y jugar increíble no es porque me esté viendo mi profe justo lo dije vamos a guardar por fin soy yo Carlos Valdés el mundo me la pela puta madre me he caído puta madre me he caído puta madre ese es el final ese es el final ese es el final ay dios mío gracias dios es grande ¿quién está listo para por fin ver otro nivel que no sea ese? voy a intentar hacer el gameplay más horrendo jodido castroso culero hediondo ando creando el stream más alejado de la mano de dios que pueda hola gente espéralo estén disfrutando el stream es increíble lo que está logrando la nueva tecnología se trata de un juego bastante nuevo y moderno esa es una piedra como la que tengo en los riñones es jodidamente épico oh no gente estamos llegando a peak streaming finalmente un buen stream bienvenidos a mi stream de Crash Bandicoot hola gente bienvenidos a este stream de B2Wing ojalá lo estén disfrutando tanto como yo si no paso esto tengo que hacer el nivel anterior con este pinche layout así que lo tengo que intentar al menos en el no me valió verga lo intente oh no volve a dash oh dios todavía estoy en el mismo nivel gracias dios dios es grande la sangre de cristo tiene poder este es un juego me tirarán el stream por poner medio pixel de Memo Aponte le da risa que yo veo un stream yo veo un gameplay bastante normal de Crash y ustedes ven esta morbosidad Memo Aponte es Memo Aponte ¿qué te hicieron? ¿qué te hicieron para sufrir esto? me dijeron que no me dijeron ah esto es sufrir es el mejor stream cállate dejen de enviarme mensajes en el Motorola Motorola no soy yo Carlos su profesor de confort que chingados me encanta como brico sobre las plataformas y pueden ver a Sonic dios por favor gracias dios es grande puta madre ponga morbi pinche morbi su punto mp4 que sea mi computadora en alguna parte creo que voy a ver tarea y por un segundo lo estaban haciendo bien por un segundo lo estaban haciendo bien Querétaro comiendo lo antiguo con lo moder y luego Juguis Distriki trácatelas van a querer de ancianos productos de ancianos van a querer de ancianos el anciano lugar los odio a todos ustedes carlos del carlos que carlos que carlos jabalí tengo disfunción eléctil mi veredicto hasta ahora es no juegues Crash Bandicoot 1 yo siempre me muero en esta parte ok pero esta vez estoy vivo estoy vivo estoy muerto mi nombre es carlos valdez hola gente como se encuentran el día de hoy estoy corriendo por acá pero no se preocupen he calificado cada una de sus tareas oh dios mio están a punto de atraparme oh no puede ser con mucho cuidado precaución a jóvenes oh no no hagan esto en casa alguien dijo papu ya cállense estoy aquí en esta pirámide de aquí vamos a explotar sus recursos naturales oh no he muerto se laguea como que se lagueó el stream que esta pasando wey creo que la compu debe tener como 20 pelos otra vez adentro porque se dispara el uso del CPU no se desconfigure nada por el amor de dios todo todo aquí esta en un sistema tan balanceado en donde solo mover el micrófono casi me destruye el stream ahora conectamos el no que se desconecto que se desconecto por alguna razón ahora desapareció TVNauta es la primera vez que el desaparece es demasiado Carlos para la compu ok donde se fue porque no se reactiva volvio volvio el hijo esta paralizado por alguna razón ya ya lo arreglamos ya parece que todo esta en orden dios dios que le esta pasando a mi computadora ahora bájale los graficos al crash lo peor es que si podria Carlos chiapas tu eres peruana tu no sabes que son chiapas uy que puede ganar un hombre de 22 años con una conciencia desarrollada o un salto que la mayor de la gente no se ha muerto ahí una sola vez ay dios gracias el juego ya me esta dando mas vidas deberia estar muy preocupado acá debe haber una vida o algo acá no hay nada he sido troleado he sido embarajiñado he creido he querido ah si había algo gente me he curado ya no soy grasoso ya estoy entendiéndole las mecánicas del juego y ya estoy siendo parte del desafio que los desarrolladores pusieron para mi he tenido una caída pero no importa por eso tengo mas vidas esta bien no entiendo nada no entiendo nada soy un pendejo le mastico el agua yo 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 mastico el agua ah puta madre puta madre ok vamos de regreso al otro nivel no solamente voy a volver a hacer el nivel que me costo un rato sino que al mismo tiempo tengo que volver a hacer el mismo puto nivel con el mismo puto brinquito en el que estuve hace rato bien metido amo este juego ahora esto es divertido porque el nivel que andan viendo es boulder bash y esta es una de las partes en donde el sistema de guardado parece haber sido creado única y exclusivamente para volverme loco y es que de las casi 3 horas que dura el tercer steam de crash hora y media se dedican a yo sobreviviendo a boulder bash perdiendo en el siguiente nivel y volviendo a boulder bash luego se preguntan porque este video tiene ese título si quieren por favor prueben el remake que te autoguarda después de cada nivel tómenlo como una recomendación personal créanme yo he visto el infierno ¿qué? si me faltan como 40 cajas que no se donde están este es un gran juego este es un gran juego no juegues de albergas en el carlos chiapas estoy jugando a la albergas la juego como yo quiero ser un pendejo de mierda me dan los ojos al verte jugar cualquier cosa es la primera vez que muero de esa forma yo con una plataforma móvil en la mochila ok aquí estoy estoy en el puto brinco otra vez uy como es que esa pieza de geometría es lo que más me ha ajustado aquí debate serio donde sonic guarda las esmeraldas del caos en el mismo lugar donde crash guarda toda la fruta creo que ese es como uno de los chistes más viejos y horrendos de la historia de los videojuegos de solo estás como cerca de oigan sonic donde guarda las esmeraldas del caos es casi tan viejo y absurdo como mario droga porque champiñón puta madre volví otra vez a 5 vidas volví otra vez a 5 vidas no puede ser me estoy tilteando ayuda estoy peleando por mi vida ok esta es la parte donde llegué tenía 3 vidas esa vez tengo 3 vidas ahora si no lo hago en esta volvemos a boulder bash entonces es una trampa de tontos ahorita que baja porque lo tira y ahí baja y ya paso he aprendido algo nuevo hoy muchas gracias a todos en el chat por creer en mi puta madre por qué me cae crash ve patrimonio de la humanidad y el uuuh a huevo desafío qué personas históricas estaban vivas durante el primer crash necesito saber quién si por ejemplo yo hubiera sido mejor que no sé martir luther king el intentar pasarme crash bandicoot los desarrolladores vamos a hacer un desafío sencillo te verá 20 años después quién gana yo o robin williams en una hipotética partida de crash bandicoot recuerden es gente de la época gente que haya podido haberlo jugado en su hoy día de lanzamiento yo sin pedo le gano a chespirito en una pelea y en el crash bandicoot no hay pedo es más que me diga cuándo en qué parte de la vida eterna nos damos en la madre ¿qué? ¿saben qué se significa esto chicos? vamos de regreso a boulder bash ay ayuda 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 no 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 aquí me voy a morir me voy a morir la vez pasada la hice tan perfecto porque ahorita soy tan pendejo no sé si girarte aumente la velocidad como un 1% pero ay dios me salvé dios putísima madre hola soy carlos carlos valdés hoy hablaremos de el peor error de pepsi pongan así como una miniatura clickbait así como de pepsi cometió un grave error al prometerle un jet de combate a un niño de 16 años oh dios monkey monkey mode monkey dios no quiero que no quiero que nadie me diga que soy malo después de la puta salvada que di ahí y anda como o sea los youtubers de antes eran de miren soy super pro y yo soy como de miren puedo pasar este nivel casi casi sin morir casi ay dios déjame ver una mujer dame mujer dame mujer no sé que no sé que lance ojalá no haya sido tal uno si no voy a morir profe está bien no no estoy bien profe sabía que el fuego quema wow pongámoslo a prueba solo tengo quemaduras de tercer grado wow si el fuego fuera tan malo tendríamos de cuarta uy por qué ahora si por fin estamos acá arriba este nivel es como el que más me ha dolido y son como los desarrolladores no esperaban que alguien se trabara tantas veces en eso ay no no me pidas coordinación todo menos eso no me pidas coordinación uy uy creo que mire mire creo que lo estoy haciendo lo más difícil wow eso fue difícil pero no tanto como olvidar a mi esposa después del divorcio recuerden chicos fun fact tus acciones tienen consecuencias cada vez encuentro peores formas de morir ok esta es la última vida que tengo vamos de vuelta a rocas gente estoy harto estoy harto de este juego porque se me ocurrió que crash 1 iba a ser divertido se veía como el juego del marsupial chistoso mi nivel favorito bienvenidos a este nivel con el cual ya todos somos muy familiares nuevamente el nivel de las piedras de verdad mi nivel favorito es boulder dash gracias por volver el mapa es bonito al menos es un mapa estético mi nivel favorito este nivel este nivel significa tanto la roca es mis deseos y yo crash represento a sísifo intentando escapar de la roca cuando se te olvida entregar la tarea el profe está cerca y solo es una imagen de boulder dash ya pasaron muchas clases sin enseñarnos a jugar tampoco he aprendido estoy en doctorado como cuando no apruebas y el profe se pone a jugar a boulder dash aguanta clase ahorita les digo ahorita que acabe el video les voy a poner un video corto y en base a eso pónganlo el video corto te voy a estar jugando crash bandicoot dash inventó el wow ¿cuántos niveles hemos hecho en la segunda isla? 3 increíble quiero terminar este nivel que ya terminé 3 veces este nivel porque ahora no puedo que buen nivel profe repítalo otra vez estoy muy concentrado por un puto nivel de crash bandicoot este está requiriendo como el 90% de mi cerebro oh dios mio claro claro empiezo a hablar empiezo a hablar rompe rompe una caja no se lleva la fruta se va sin decir explicación crash bandicoot es un chat lo peor es que incluso si logro pasar al siguiente nivel si en un milagro aún no lo habría guardado así que entre más avancemos más son las posibilidades de que volvamos a acabar en boulder dash uy ahí voy ya esta es la última sección esta es la última sección esta es la parte fácil esta es la parte fácil ya la hicimos 4 veces no entiendo por qué estamos aquí de vuelta tengo de una otra es tu directo de carlos arruinó mi cordura dios justo cuando pienso que no me puedo tardar más en el próximo nivel llega el siguiente nivel y me tardo más estoy popeando me estoy haciendo unos 90 estoy fornateando como dicen los chavos también hace un chingo de calor no mames hace un chingo de calor alguien me puede soplar por favor en mi dirección general a ver voy a conectar el ventilador y lo voy a poner de la forma más fuerte y molesta nada más porque tengo calor como 20 cosas conectadas en un solo enchufe la tele el splitter la compu el ethernet y ahora el ventilador si se les va la luz casa es porque tuve que robar más luz para esto gracias gente por soplarme no es para nada raro hijo que estás haciendo mamá no entiendes TVNauta necesita que lo sople para que pueda pasar boulder dash por quinta vez gente eso no pasó estoy bien mis rodillas no sufrieron ante tal decaída es que los streams de TVNauta se ponen buenos en la hora más o menos en donde se aclimata todo el inicio no importa puedes llegar una hora tarde es como las películas nivel en Crash Bandicoot a la octava hora de jugarlo no saben como me seca este juego porque la mayor parte del tiempo es como de bueno ahora que puedo decir que no haya dicho ya wow miren esas plataformas parecen suavicremas increíblemente épico estoy otra vez en el final del nivel desde el día hace media hora el chat celebra cuando un streamer se pasa a dar su bolsa así con una guitarra mi chat celebra cuando me paso un nivel nuevo llora hay todavía una sección completa que no he visto así que hay como dos o tres reinicios de este nivel en el futuro ¿qué pasó ahí? dios dios tranquilo Crash ¿qué pasó ahí? el juego me tiró un hueso me dijo cabrón estás bien pendejo te voy a echar la mano una vez ya estamos en una zona nueva hay que ser optimistas hay que estar alegres con la vida creo que acá arriba es el final o al menos hay otro checkpoint llegamos a una nueva zona ay dios está este cabrón de mierda como te odio Francisco perdón me pone nervioso un pequeño error lo comete cualquiera finalmente hemos progresado en el nivel ay atrás está la isla de neocórtex hay córtex está viéndome desde allá así como de qué pendejo está el crash ese güey me quiere detener ok va está bien no hay pedo no hay pedo si se puede todavía tengo tres vidotas así tres vidotas es más maten otra vez si quieren es más les doy una de cortesía no es cierto era mami era mami no mejor ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? soy un estúpido ¿qué estoy haciendo? ah ok no no nos queda una vida chat oh mierda ayuda por favor ayuda ayúdenme por favor ya no quiero seguir jugando hay otro check estamos muy lejos del final dios otra tauna déjame guardar dios denme una última tauna si puedo guardar el progreso mínimo no tendría que repetir boulder dash cada que muero ¿por qué no voy hacia arriba? nunca te he pedido nada dios solo no me regreses a boulder dash ni siquiera tengo que pasar el nivel solo déjame no reiniciar desde boulder dash si pierdes las vidas y las tablas de memoria les voy a enseñar las tablas de multiplicar niños sí oh carajo por fin puedo guardar puedo guardar dios finalmente ya está me dio más vidas gracias tauna no mames oh dios mío oh dios por fin boulder dash ha sido extinto no more boulder dash hijos de su puta madre no vamos a volver a boulder dash en la puta vida toda esa sección fue mucho más sencilla que todo el nivel que pedo uy por fin por fin y este es Kuala Kong el tercer jefe del juego eso es todo lo que tengo que decir lo lamento para los tres fans de Kuala Kong que en este momento están doxiando mi dirección en los comentarios pero no hay mucho que pueda decir fuera de que ven que los Kuala son animales muy flojos en la vida real pues aquí están mamados wow que interesante y la pelea tampoco tengo mucho que decir el tipo te tira rocas regresa las rocas hacia él y ya lo más interesante de todo esto es que incluso siendo así de sencilla no pude ganarle a la primera ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá pinche furro ah espérate la puedo no la tengo que regresar de golpe ya estoy entendiendo la pelea ayuda panas me están bombardeando ayuda panas están atacando con mi integridad ayúdenme por favor me están atacando contra mi integridad ayúdenme amigos por favor me están atacando por favor ayúdenme ayuda causa me están atacando por favor me están atacando me están bombardeando por favor ayúdenme callao ya una más cabrón una más ayuda causa por favor me están atacando contra mi integridad me están atentando contra mi persona solo tengo que ser una persona más o menos decente y estar lejos y que el cabrón dispare su piedrita hacia puta hija de puta madre causa han atacado contra mí me han lastimado y han dañado cada una de las fibras de mi ser me quieren matar ayuda causa me quieren matar deposíteme mi BDP vamos a poner un código para que me puedan donar todos en el chat les voy a mandar mi yape Crash Bandicoot está haciéndome atentar mucho contra mi mi vida la de mis amigos por favor gente donenme en el en el código QR que va a aparecer ahorita mismo en sus pantallas vamos causa por favor apóyame las donaciones van a estar abiertas en lo que yo mato cuala ustedes pueden por favor ayuda causas ayúdenme por favor están bombardeándome están bombardeándome aquí en la plaza Jockey por favor ayuda por favor ahora en industrias TV Nauta hemos descubierto mejores formas de robar tu dinero voy a tener que hacer trampa voy a tener que hacer trampa voy a tener que salirme déjame salir ahí está soy más listo que el juego Golderdash regresó en forma de jefe aguándame estoy trabajando estoy cooking estoy cocinando aquí estoy cocinando aquí estoy haciéndome unas estrategias así bien locas uy puedo pegarlo otra vez que pedo what no 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 me quejo yo confío a huevo gracias Crash no mames ya estamos en la tercera isla estamos cerca de acabarnos por fin el juego si nos vamos a acabar Crash no nos vamos a acabar Crash un brío no me importa hombre mujer lo que caga soy bisexual que significa eso puedo guardar en donde sea los bisexuales tienen la habilidad de guardar partida en donde se les pegue ah claro industria más responsable contaminando la isla ah si ok me voy a ir a guardar nada me detiene de ir a guardar al primer nivel no voy a regresar al templo no voy a regresar al templo creo que acá no puedo guardar creo que es en el segundo pero igual me vienen bien las vidas te acuerdas cuando estábamos en este nivel y parece que va a ser un stream divertido como morí en el primer nivel solo vino un nivel fácil para agarrar vidas eso es todo lo que vengo a hacer aunque quiero esas tablas y te sale game over mira ahorita si es más por cuestión de honor si hago eso voy a hacer tablas del 1 al 10 no mames no salió tauna el nivel de gratis no puede guardar ¿cuál es el primer nivel en donde puedo guardar? este ok de aquí si debo poder guardar de a huevo tengo que poder guardar ¿verdad? fans de boulder dash cuando ven una piedra ¡oh! vuelve a boulder dash claro bro guardan el segundo se guardan el segundo nivel va va vamos al segundo nivel a ver jungle rollers estoy seguro que acabo de salir de jungle rollers solo déjenme guardar se los ruego ¡ay! se cayó el teléfono gracias el pinturas por mandarme un tweet y ese cabrón casi me rompe el teléfono te ve cheats solo quiero guardar el juego eso es todo lo que quiero hacer nada más se puede una vez por nivel me lleva la chingada claro que este sería uno de esos juegos no puedo volver y guardar mi progreso gracias Crash Bandicoot wey Crash se tuvo que mantener muerto lo odio con todo mi ser jugar juegos retro amigos es una bendición es divertido te mantiene joven dios déjenme guardar es todo lo que les pido es que este juego me provoca emociones indescriptibles nada más con el simple hecho de que no sé si podré guardar mi progreso y desde donde voy a volver a empezar está bien acá hay una town al menos o sea sé que puedo guardar aquí solamente va a ser complicado de que es el QR me distraje ah de mentes a mi me donas 500 dólares mira chécate si perder a Kuwaku de una forma pendeja por un deporte yo sería medallista olímpico ya ni siquiera está la vida de ahí no mames este juego tiene mejor memoria que yo no recuerdo que desayuné pero Crash Bandicoot se acuerda que agarró una vida extra el 21 de agosto de los 62 y ahora ya no la puede respawner Crash Bandicoot es el Dark Souls de los no espate alguien ya hizo ese chiste ni siquiera fue chiste sabes Now Trash es el Dark Souls de los streamers se me hace difícil verlo no sé qué condición tiene ojalá se cure pronto ok ya estoy pasando con el Aku Aku que es básicamente la única forma en como veo que sea posible hacer esta sección o también hacerlo así supongo tauna uuuh la atiné estoy empezando a creer en mí mismo aparte un checkpoint cagaron estoy empezando a creer en mí mismo perdí a mi Aku Aku dios la autoestima no existe es un invento de los psicólogos wow miren una vida ojalá fuera tan fácil en la vida real conseguir una tauna tauna si ya lo logramos we did it ya te viste el rap de mexican lópez del tevenauta hay un rap de mexican lópez hacia mí y si es así dónde lo puedo ver qué está haciendo qué está haciendo qué está haciendo qué estoy haciendo me bajé tantito qué está haciendo si guardé algo hice lo vamos a descubrir pronto no creo que me tome mucho tiempo descubrir qué diablos hice vamos a bajar escaleras de una forma increíble me encanta que mexican versus tevenauta esté en twitter tengo que ir a ver eso tenemos que ir a ver eso va a ser una buena distracción mis niños por favor que no salga porno ahí oh sí me excita tu hermana qué chingados cuando dije esto el rap no existió ok está bien no hay rap se trolearon se inventaron un rap uy perdón me da risa que no puedes bajar por aquí solo por el área designada de bajación fuera de ahí no puedes rápido rapé en algo para que no siga jugando yeah el rap de Crash Bandicoot en este momento estoy consiguiendo Wumpa Fruit yo soy Crash soy alguien naranja ayúdame por favor me van a enterrar en una zanja logré rimar algo con naranja así sin querer creo que soy el mejor rapero de nuestros tiempos yeah soy yo el mexican lópez soy mexicano ya este está el rap me parece como tengo como una cuacu doble para que me defienda de los golpes y la única forma en como podía ser lastimado es por mi propia pendeja si me caigo en esta parte de hecho hay un rap de Crash versus Rayman eso no es justo es como tener un anciano contra un cadáver tal vez Crash no sea lo que era pero está moviéndose ¿sabes? Rayman directamente está en un cometílico desde el 91 ya hay más fuerza aguándame aguándame come fruta y barba las opciones veganas son mejores para ti dice Crash mientras se rompe las rodillas de seguro tú no compras opciones veganas ¿verdad? dice antes de ser calcinado hasta la muerte oh dios ahí hay un chingo de vidas ahí hay un chingo de vidas cabrón pero un chingo de vidas hay un chingo de vidas ¿y por qué no pone el rap? no hay rap cortex power el último nivel o sea si fue difícil pero creo que me costó más el nivel del templo por un bringo oh no ya estamos entrando al complejo industrializado en donde mi tío se le cayó un bloque de cemento en el pie justo así Crash Bandicoot contra Rayman comienzan hola soy Crash tengo un montón de juegos me presentan si te digo que pareces verdulero y luego Rayman rabbits siguiente verso yo soy Crash y ahorita tengo una colección de todos mis juegos que puedes comprar en Amazon vas Rayman Rabbits ¿quién ganó? ¿quién sigue? tú eliges y Rayman en el... y Rayman mi personaje de confort y Rayman Dios ¿por qué ¿por qué soy tan malo en todo? si tan solo usaba como un 1% de mi cerebro sería más sencillo no hay pedo porque tienes eso ¿qué hice? Dios soy un puto genio en mi mente no pueden comprender como me quedé analizando el patrón para que fuera lo más sencillo posible y apenas decido hacer el plan el primer plan de ataque es ir directamente a la tubería roja o vivo creo que esa es la cosa Crash Bandicoot si lo ves solito no es un mal juego solamente tiene muchas de esas cositas chiquitas que te quieren hacer emputar y lo logran ah las tablas ok ¿qué hay gente? repitan después de mí 1 por 1 1 por 2 2 9 por 2 18 2 por 10 20 vamos a la del 3 3 por 1 3 3 por 2 6 muy bien vamos a las del 4 4 por 1 4 4 por 3 12 no ya la cagué ya la cagué ok hola gente vamos a hacer las tablas yo comienzo sigan ustedes yo empiezo ustedes continúan ¿va? 1 por 1 1 1 por 2 2 3 por 1 si se las tablas para hacer todo esto al mismo tiempo me está haciendo algo 1 por 1 1 2 por 1 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 1 por 4 4 3 por 7 21 3 por 8 24 3 por 9 27 3 por 3 30 perfecto vamos a las del 4 3 por 9 27 y 3 por 10 30 perfecto muy bien sigamos 4 por 7 28 4 por 8 continuamos 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 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 6 por 3 18 ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué le hizo a mi cerebro? ¿Qué le hizo a mi chota? No mi chota ya me duele la cabellota no mames ya acabé el nivel les juro que entré como en un estado avatar en donde en donde no me estabas en clases de historia me aventé un speedrun en ese nivel fue mi primer nivel genuinamente bueno está bien culero ¿por qué eres así? está bien feo está bien culero ¿quién te hizo eso viejo? ¿y por qué la canción de fondo parece un mod de Friday Night Funkin? está bien feo VTubers en la VTubers Vlike hola chicos el día de hoy vamos a jugar Genshin Impact Dios está bien feo los streams de Nautrash son literalmente así soy yo Cortex VTuber está ahí otra vez deja de verme cabrón güey te juro que el Cortex feo me distrae un chingo güey deja de verme cabrón deja de verme al chile güey así de buen pedo ¿por qué eres así? así ya ya entre nos ya aquí en confianza ¿por qué? debería ponerme esa como foto de perfil en Tinder a buscar a viejas como el Dr. Neocórtex está bien deja de verme cabrón ¿qué está ¿qué está viendo? o sea entiendo que es como de que es como la cara ¿no? es como de ah mira Cortex te está viendo pero ¿qué chingados estás viendo? Dios 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 denme una tabuna por favor denme una tabuna así están dando un chingo de vida no mames ¡ah! me estafaron güey me encanta como mi primer instinto cuando veo algo en Crash Bandicoot que es como de ah mira tiene un par de vidas es como de ¿cuál es el truco? al Cortex le dicen marisol porque con un ojo ve el mar y con otro el sol el doctor está oliendo a la VTuber fans de VTuber ser como oliendo a la wey es lo que ven las fans de VTuber si tuvieran las webcams prendidas de sus espectadores número uno para hacerme VTuber ser como mi ídolo neocórtex me explicaron de neuromarketing en la última clase que tuve y me dijeron está el Cortex y el Neocórtex y yo casi no me cago de risa al pensar en el chaparro dame una tauna dame una tauna te lo ruego dame una hembra puedo olerte ¡hembra! ¡hembra! ¡no me jodas! no confíen en las mujeres no confíen en las viejas solo te lastiman fémina hay una hembra aquí la puedo hay una hembra en esa caja la pude oler estaba volando ¡yo lo sé! top 5 hembras reales no mames me caen 7 vidas déjenme ir a ver a la hembra una vez más hay una hembra aquí yo lo sé la puedo oler si hay un rap Dios mexican si esta madre tiene copyright cabrón épicas batallas del rap de youtube hispanoamérica 2023 representando el mecánico Pérez contra el TV TV Nauta me pelas la verga TV Nauta me chupas la verga TV Nauta vales verga y repito verga porque es la que te entierra soy el mexican TV y tú eres el TV y yo mexican y ahora este es el turno del TV Nauta soy el TV Nauta y me gustan las pollas no 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 voy a buscar la canción más mierda que voy a encontrar aquí va te toca TV Nauta si soy yo el último TV Nauta se esta cayendo el stream se esta cayendo todo salio mal todo salio mal en este porque todo salio mal mexican te he escuchado todo este tiempo me has dicho cosas pero lo que no sabes es que mira cabrón de mierda yo soy el que te creó el mismo lo que estoy diciendo mexican he estado escuchando mucho lo que dices tal vez no sea todo eso pero hay algo que tengo que decirte suelte no no voy a hacer esta chingadera dije como tres palabras y todo se fue a la mierda eso fue horrendo wey mi única respuesta mexican fue en donde me ahogé una vieja dos viejas rápido embreame embreame ahora mismo si estoy armando una novia hay una hembra en esta caja hay una femina hay una mujer tengo la ventana abierta ahora todos sabrán que tengo esquizofrenia no me alejen de la hembra denmela a mi ay dios ahí esta aquí esta miren como levanto un numero porque no se ve el playstation oye no se ve el playstation algo esta pasando algo esta pasando y no es bueno ahi esta ahora si se ve perfecto veamos si se arma veamos si 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 mis tilines pueden apoyarme a pasar el crash bandicoot uno si lo hacemos en menos de tres horas va a ser un speedrun porque siempre que arreglo mi cuarto para un stream en el momento del stream todo esta desarreglado y hecho mierda el tema es de que no puedo guardar si no mal recuerdo eso si me da un poquito de nervio hembra ok va empezamos horrendo empezamos jodidamente horrendo hola gente ah de hecho tengo ropa sucia en la esquina de esto así que no se cuantas vidas tengo si alguien me puede poner por favor un contador de vidas abajo las hembras no me apoyaron esta vez profeches un boulder dash no es mala idea si me veo muy complicado igual me echo un boulder dash para calentar es un nivel muy muy querido por esta comunidad por alguna extraña razón ahi esta miren ya ven ya estoy de vuelta estoy de vuelta eh puta madre como hice eso amo amo el cortex vtuber que tengo acá arriba les juro que el stream sería solamente esa imagen de cortex si pudiera perdon acabo de comer me esta dando mal del cuerco acabo de comer tengo sueño no ha sido el mejor de los días y tengo que jugar crash bandicoot la vida de un streamer devuélvame la pensión de mis hijos oh wow yo Carlos Valdés juego mucho mejor crash bandicoot cuando estoy divorciado relación divorcio skill crash bandicoot profe como que su divorcio no va a venir el examen hola gente si recuerdan cuanto dividimos la custodia de los niños se llevan un punto adicional crash bandicoot y mario 1 no tienen la misma historia pero a mario lo reconocen como un super simpia crash no uy creo que si nos vamos a pasar el nivel ahora ¿por qué hizo eso? ok solo tengo que volver a hacer lo que hice ahorita exactamente igual solo no brincar esto era todo lo que tenía que hacer me da risa porque apenas como que empiezo a agarrar confianza empiezo a correr y el juego me dice na 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 no 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 profe lamentablemente no puedo recuperar la pensión de tus hijos ya que son objetos no perdonas por favor no me ponga uno lo lamento el divorcio tal vez no haya afectado mi tal vez no haya afectado mi raciocinio pero se afectará tu calificación debería haber como un roleplay profe divorciado pero no es sexy solo es como increíblemente deprimente hola profe ¿será que pueda subirme la calificación? ella nunca va a volver ¿verdad? profe te va a analga jorjito dijo que te des manco para jugar a crash y que lo haga mejor va que venga a mi casa por favor lo estoy haciendo muy bien lo estoy haciendo muy bien hasta este brinco por alguna extraña y arcana razón mi roba he devuelto al inicio todo por un puto brinco profe ¿por qué es tan malo jugando? se nota que eres nuevo ¿verdad? creo que puedo speedronear ya este nivel con esto así voy a speedronear este nivel se van a cagar no vuelvo a confiar en mi para nada en la vida cortex viendo como crash grita la nada de su divorcio de mercado aquí está mi gran rival crash bandicoot vamos a ver que pasa y la nada de una me dejó ¿sabes? yo esperaba que crash fuera un adversario más complicado pero en este momento solamente está gritando su divorcio la tauna me dejó por pinstripe lo viene un video loquendo vamos gente pregúntenme cosas de crash bandicoot dato número 1 crash está muerto dato número 2 cuando te gustan mucho los streams de tv nauta esto no es gracioso es deprimente me sigue enojando ese tubo en partícula ahí me pudo haber salvado si el tubo tuviera colisión debería volver si regreso le demuestro a mi chat que soy un hombre débil así que voy a seguir adelante como si esa no hubiera sido exactamente lo que hubiera sido un error que listo que eres crash bandicoot es más si paso esta sección tienen que poner oh wow dejaste la máscara atrás wow que pro eres déjeme pasar esta sección así no voy a quedar humillado ok la máscara no me hubiera salvado de eso cállense 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 no puede ser es mi última vida otra vez no puede ser que chat se muere que chat que increíble oh wow cree que se lo va a pasar no amigo vamos de regreso les juro que yo podré brincar ahí estoy seguro de que podré brincar ahí estoy seguro que si brinco acá arriba si debería poder llegar por favor que alguien haga un diagrama de por qué no debería llegar si quieren debatir te invito ven y ahora si traigo traigo la máscara no porque no la neces no porque la necesite solo porque la máscara la vez pasada no me dejó pasar soy una persona muy supersticiosa ok si necesitaba la máscara después de todo ven mi sexo sentido me ayudó voy a dejar estas dos cajas sin romper entre más cajas deje aquí más lag le provoco al juego y eso permite que el mono de allá enfrente no me golpee ven y todo porque dejé dos cajas estoy viendo la horrenda silueta de cortex nada más bueno que hay bandico el juego me está dando un chingo de vidas que pedo porque el juego me está dando tantas vidas miren es el cabrón que me cuqueó denme unas taunas por favor denme unas mujeres denme unas viejas denme medio denme medio centímetro de fémina para poder guardar mi juego por favor necesito afecto femenino necesito cariño necesito ah no puedo saltar en el barril bueno eso es lo más realista de este juego es muy realista ¿sabes? si tú te pones en un barril desde arriba te aplasta abajo eso tiene mucho sentido de hecho hola soy el temenauta solo vengo a comentarles un detallito gracioso y es que este es otro nivel que recuerdo que me destrozó el sistema de guardado porque por alguna razón mi cerebro de universitario desarrollado es incapaz de comprender la idea de que tengo que esquivar los barriles que vienen disparados a altas velocidades en mi dirección y si es otro donde si te vas al stream original podrás notar que no solo el chat estaba a punto de saltar hacia la ventana y atentar contra mi persona sino que también este fue otro segmento de una hora lo bueno es que era una oportunidad para disociarme y permitir salir a mi otra personalidad como un mecanismo de defensa me encuentro en un predicamento en este preciso momento lo lamento jóvenes estudiantes me encuentro intentando financiar la fiesta de pizza de la escuela pero no me lo permitieron tuve que venir yo solito por la pizza lo lamento tanto compañeros estudiantes uff debería comerme esa nah me gusta estar estreñido no comí fruta ahhh no podía aguantar tauna y coco es naranja y pelirubia lógica de los 80 y 90 supongo que no lo había pensado como tauna puede tener pelo amarillo si todo su pelaje real es es naranja odio los juegos retro pues he de jugarselo juegos retro es todo lo que ven y mi compu no corre jugar al legacy terminamos en un mundo paralelo hola chicos hoy vamos a jugar God of War el nuevo había un God of War para Playstation 2 no conozco el Playstation 2 me rehúso a entender las mecánicas ah hijo de tu puta me quedan 3 vidas chat me quedan 3 vidas oh dios oh no dios que les cuesta darme esa tauna que me cuesta darle esa tauna uy a quien le gusta el nivel anterior amigos dios mio vamos a pasar este nivel a la primera oh dios oh shit oh shit chicas chicas contrólense por favor no quieren ver lo que puedo hacer con esas manos contrólense no mames lo pasé sin morir que manco eres jugando el Devil May Cry no este es el Atomic Heart ahí está ahora si llegamos a este nivel con un chingo de vidas soy un pendejo no son esas manos del famosísimo Anconauta oh si puedo convertir a un jefe de Dark Souls en un stream completo de Dark Souls se me ha olvidado tanto que aquí vean taunas dios mio 13 vidas soy un mago quieren ver que convierta esas 13 vidas en 6 con estas manos yo puedo controlar el tiempo de 13 a 0 en menos de 5 minutos es una habilidad honestamente no todos pueden ser una decepción así de rápido a ver cantora de Luis Miguel me da risa porque los streams de Crash son yo constantemente no haciendo progreso en el mismo nivel y luego el rush yo todos los demás puta madre que quieres cada cierto tiempo en Nautrash hay un stream tan legendario en donde no se hace nada de progreso a pesar del tiempo puesto hoy estamos frente a uno de esos donde la primera media hora no tenía ganas la segunda tuvo un mental breakdown y ahora simplemente no puedo pasar el nivel no ahí viene ahí viene aparenta que no te importa como con las viejas uy dios dios voy a correr voy a rusher voy a rusher monkey monkey mode oh dios mio estoy acá de vuelta dios mio esperamos a que tire ese ahora si oh dios gracias otro checkpoint diosito gracias que sea una tauna si una vieja oh dios gracias ven hablas del himno nacional y las viejas caen como moscas caen tengo siete vidas esto es más que posible esto no esto no se va a poder esto no se va a poder vamos a morir aquí vamos a morir de acá dios 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 por favor era broma lo de que no 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 ya 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 calmate 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 vuelve a ti vuelve a ti vuelve a ti hola 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 vuelve esquizofrenia mala esquizofrenia mala ay dios esto esto va a doler no esta es mi última vida voy a rusherla claro que si ok de vuelta al al puto rusher soy un pendejo a este punto no se quien es mas masoquista yo intentando hacer un canal de gameplays ustedes que si se quedan a verlos esta vez voy a ir por las necesito todas las vidas que pueda necesito todas las vidas que pueda porque atomic heart es un juego muy difícil por si no lo sabían llegue aquí con trece vidas la vez pasada y ahora lo voy a reducir mucho más rápido ambos tenemos el mismo nivel de masoquismo ok esta vez voy a tener fe voy a tener mucha fe en mi voy a tener la fe que mis padres jamas estuvieron en mi ah si tan solo hubiera guardado esa cosa para ya saben los golpes que de verdad me cuesta evitar y no solo ser idiota wow que grande el IQ del deber auto es mayor al promedio lo peor es que ni siquiera se de que estan hablando joder lo estas haciendo bien profe sigues perdido como yo no sera que soy tu hijo que deseo tus malas habilidades papá porque soy malo con las viejas porque eres mi hijo y porque no puedo jugar juegos porque eres mi hijo tengo fe en eso tengo muchisima fe en eso tengo fe en mis habilidades tengo fe en mi ser ah ven eso es lo que pasa cuando tienes un refuerzo positivo dios casi me caigo al ácido se hubiera sido increíblemente deprimente después del gran discurso saben gente a veces me siento estúpido pero luego veo una outrash y se me pasa por favor denme una hembra por favor un pixel de mujer hola apáguenme por jugar de la forma mas horrendo un videojuego gracias ahorita en las historias de la universidad de TV Nalga hay una plaza aquí cerca de donde esta mi escuela que tiene adentro un sex entonces fui a ver que tenían me brinqué la clase porque no aceptaban mi tarjeta para pagar entonces cuando llego me dicen eh que estabas haciendo te saltaste la clase fuiste a ver a alguien y yo saco un DVD de Malcom el de en medio fui por un DVD entonces joder ah porque los demás no cargan un DVD de Malcom a todos lados no lo se es la primera temporada completa no es la mejor ya espero conseguir la segunda ok es posible es mas que posible va a suceder va a suceder chat va a suceder va a suceder la persona mas lista de este planeta por favor si viejas oh finalmente unas hembras finalmente finalmente unas hembras Dios gracias Dios gracias por la comida padre nuestro padre que estas en los cielos gracias por estos alimentos ay Dios gracias por las hembras padre Dios si a la marca de una hora y media finalmente hemos visto un nuevo nivel siguiendo con los jefes algo que siempre se me hizo divertido es como durante cada una de las islas tienes solamente un jefe dentro de ellas pero de la nada al final te tiran tres de corrido ahora no quiero decir que esto sea malo de hecho me agrada como le hace sentir como entre mas te acercas a la base el enemigo pasamos de jefes nativos o canguros locos a desafios mas reales como una comadreja con una metralleta este es pinstripes otro de los miembros del tan aclamado club de personajes que me gustan por sus diseños y no sé nada más de ellos y nuevamente esto es porque se trata de una zarigüeya con una tomigón técnicamente se trata de un potorus según wikipedia pero estoy seguro que nadie lo llama así y este es uno de los jefes mas sencillos ya que solamente debes esperar a que termine dispararte para acercarte y presionar el botón de girar como un demente pero algo que me encanta y siento que no mucha gente lo comenta es que la arena de pelea se trata de una launch bastante cálida y cómoda porque si aunque cortex sea un genio malvado y un super villano con ganas de esclavizar y conquistar a la raza humana sus empleados si que tienen una buena sala de descanso y se me hace interesante la idea de que en el mismo castillo en donde definen sus planes de dominación hay gente encerrada en contra de su voluntad también tenemos un bar cálido que es mucho mejor que la sala de descanso de cuando trabajaba en un call center y tal vez eso sea algo que solo a mi me da risa pero bueno es mi video eso y que según un manga Tauna terminó dejando a Crash para escaparse con Pinstripe lo cual es un poco más cruel que solamente decir la verdad y es que Universal la eliminó porque tenía tremendas tetas así que ahora no solamente estamos luchando por nuestra supervivencia sino por vengar a nuestro animal favorito eso y porque tiene el aire de que alguien de ustedes en el chat te quiere culiar a Pinstripe wey me lo voy a madrer a la primera me lo voy a madrer que tan patético es tu tumblr sexyman que TV Nauta se lo vence a la primera que tan patético tienes que hacer que TV Nauta te madre a la primera wey a la First Strike idiot Dios a la primera primera vez Dios nada me puede tener ahora wey nada me puede tener ahora no mames oh mierda oh no esto es horrendo Crash Bandicoot si te dejaran guardar apenas terminas un nivel sería increíble porque la canción suena ligeramente como Among Us tun 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 tururún ah Dios una tauna finalmente una vieja oh Dios junta dos viejas más junta dos viejas más para canjearlas por un tazo del bar cinzo otra tauna Dios por favor por favor por favor literal está bien entiendo que eran los noventas pero no mames mínimo podría quedarme en el mismo lugar donde brinque sería eso demasiado pedir juego viejas no hay viejas deme una vieja deme una hembra estás ovulando estás ovulando solo cuestión de tiempo para que te encuentre estás ahí te delata tu proceso natural llega 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 uy me estoy sacando los prohibidos en esta partida viejas oh Dios oh Dios 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 ya puedo cambiarlo conseguí tres tapitas conseguí tres tapitas de pepe y ya con eso puedo cambiarlo por una vieja llévatela seguro cabrón no importan las cajas ahora solo llegas al final vieja 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 te puedo enfatear a kilómetros de distancia tienes el tienes el ok vamos para adentro hay una hembra aquí la puedo oler se muere ok ya me puedo morir ya me vale honestamente madres hasta aquí llegó el desarrollo de personaje era era por mi supervivencia más que por otra cosa ay Dios bueno les digo hay como dos niveles al inicio de cada stream dos niveles hola Carlos Valdés como estas bien bien pude ver a mi esposa fue increíble oh donde estoy donde chingados estaba slippery climb este no es el el nivel feo ok Dios esto va a doler esto va a doler cabrón oh no de acá no pasa este es uno de los niveles más infames con una ambientación oscura poco a poco escalando las paredes del castillo de cortex con plataformas diminutas y múltiples enemigos es uno de mis niveles favoritos del juego es como si te hubieran metido en medio de un reloj con cada pieza perfectamente sincronizada y te obligaran a escapar de ahí irónicamente dándome más el aire este nivel que la totalidad de tiktok clock pero pudo haber sido aún mejor todos que andan viendo este video lo más probable es que ya conozcan a stormy ascent una variante de este nivel que fue eliminada por ser demasiado difícil y luego vendida como un extra cuando anunciaron los remakes por lo que si jugaste esta versión probablemente ya no sea tan interesante la cual no puedo probar porque ando probando desde una playstation uno genuina que ruega que le pongamos fin a su vida pero creo que podría ser divertido si en el futuro hago un directo para los miembros o algo así la cosa es que incluso en esta versión nerfeada del nivel siento que es un buen desafío que con toda la atmósfera lo vuelve en una de las partes más memorables y podría decirlo épicas del juego que podría haber sido un gran final nivel ¿no creen? sin embargo que me guste tanto este nivel no significa que no haya sido una experiencia frustrante no que estúpido ok ok los bonos de brío solo te dan vida ok espérate no hay checkpoint acaso porque la primera vez que me morí iba bastante bien hasta eso hola chicos vamos por una michelada de alitro ahora como chingado salgo de aquí esa vida fue una trampa como carajo quieren que salga de aquí chorizo uy dios si salí oh dios les juro que eso fue más estresante que mi primera vez les juro que crash me hace sentir más emociones que la primera vez que le metí el pito a una piedra TVNauta me gusta ver tus streams cuando ando cometiendo fraude fiscal oh me encanta que me tengan de fondo mientras cometen fe y mi compa loco TVNauta por favor juega celeste lo poco que sea celeste es que hay una parte donde tienes que hacer wave dash y super long jump o algo así para pasar un nivel es como de ay no ay no y así tiene nombres en inglés toda estrategia me da miedo esta es una estrategia que todos los millennials se están haciendo se llama jumping se trata de saltar sobre cajas no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo si me dio tiempo hijo de tu puta madre están listos para ver una nueva sección del nivel yo no yo no estoy listo uy si estoy listo si estoy listo ahí hay un checkpoint no me sirve de nada porque solo tengo dos vidas quien eres tu cabrón perdón me dio miedo la gente pero ya estoy llegando al techo ya significa que estoy llegando al final ok no me quiero ilusionar no me quiero muffar pero probablemente me pase antes storm me pase storm en menos de una hora y me haya tomado menos que todo el puto los últimos dos niveles los primeros dos niveles de todo este stream lo cual sería dios deja que suceda eso sería increíblemente gracioso no lo vas a dejar dios verdad está bien supongo que no les gusta la comedia ah no mames regresé acá memes alex crash solo está parado en medio de la nave sonriendo mientras acepta su final pero no había nada más pues carlos valdés lo entendía lo había visto todo ese era el momento del fin ok ya este nivel ya me empezó a oler como el resto del stream ok esta es la que me mató la vez pasada pero ahora tengo 5 vidas uy dios gracias hay un pajarón ahí hay un pajarón ahí hay un pajarón estoy terminando el nivel estoy a punto de terminar el nivel tengo estoy seguro de que estoy por terminar el nivel ok me están dando dos bríos eso me preocupa un poco pero siempre que sale como la tercera tauna siempre significa que ya ok más vidas más vidas ¿qué es eso dinamita? ok espérate sigue el edificio todavía no termino mierda mierda ni siquiera noté cuando el edificio volvió a salir me estoy presionando me estoy empezando a presionar otra vez estaba muy tranquilo porque estaba seguro que era el final del nivel ¿qué tal que el nivel todavía no acaba? oh mierda oh mierda oh mierda hay un chingo de vida esa ayuda ahí está el final del nivel oh shit dios me costó menos Sleepity Climb que que Toxic Waste nada más por el puto barril un momento te ven auto cállense lights out ¿qué hacer en este nivel? ¿por qué Aku Aku Stasi? ok tengo que hacer esto bien porque tengo un buen número de vidas pero no quiero volver a Stormy entonces lo logré pero Sleepity Climb no quiero volver a Sleepity Climb oh wow ok 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 bien ¿por qué soy así? oh no banda no mamen banda no mamen banda no mamen ¿cómo que se pasa todo oscuro banda? ok tengo que usar mi sentido araña no me jodas no me pinches jodas ese fue un momento increíble güey hice el mejor momento del stream y la cagué de la peor forma y en los cagas oh wow miren que increíble fue todo este stream muchas gracias gente por haber venido gracias por haber ayudado a arreglar mi personalidad Aku Aku ilumíname tantito uy ilumíname tantito cabrón ¿qué te cuesta iluminarme un poquito más enfrente? odio este nivel odio este nivel ahora tengo que pasar todo Sleepity Climb otra vez no me putas jodas no tengo que pasar ese nivel otra vez ¿verdad? hijo de tu puta madre vamos otra vez a Sleepity Climb bienvenidos gente que está viendo esto en YouTube ojalá les agrade este nivel y les agradaron todos los chistes increíbles que hice como esa piedra de allá fue increíble cuando hice el chiste de la piedra oigan de hecho hay un video que a mi me da mucha risa hay un canal de un amigo aquí está Dorituns pero más épico ay se llama Doritrash y hay un video que me da mucha risa que es una historia que conté y nadie de ustedes sabrá el contexto no les voy a explicar qué pasó acá no les solo el contexto de esta imagen es demasiado turbio uy buena suerte sabiendo qué es ahí y qué pasó ahí nomás que sepan que algo pasó en ese lugar les voy a contar lo de Mujer Gigante para que no se sientan tan mal en mi querido pueblo Coatzacharcos Veracruz hubo una vez una convención de Gravity Falls solo que era la primera y única convención a la que he ido con un tema y entonces se preguntaría qué tiene que ver Gravity Falls con esto va el tema es de que era una convención de Gravity Falls era era un centro de convenciones bastante grande pero terminó siendo en un lugarcito así enano había como tres puestos cobraban entrada había como tres puestos una pizzería cómics a sobreprecio y un tipo que se puso una playera de de cómo se llama de de Sus de Gravity Falls para que estuviera así decía es DJ Sus el caso es de que toda la temática de Gravity Falls duró media hora porque después el el DJ empezó a aceptar requests y esto se me hace muy gracioso porque empezaron requests de anime pues al final era una mucha de la gente que iba lo que se conocía por el anime así que pues no había tanto pedo pero me da risa que a la media hora el tipo se sale y cuando vuelve a entrar a la sala tiene una playera de Steven de Steven Universe y mi hermano y yo estaba como de what the fuck estas no eran con veces de Gravity Falls entonces se acerca y empieza a tocar cánceres de Steven Universe el tema es que ese día yo solo llevaba como 20 baros me los gasté todos en una rebanada de pizza y no van a venir por mi como por las siguientes 3 horas así que estaba aburridísimo entonces empieza a sonar mujer gigante y toda la gente grita y empiezan a cantar yo solo quería verla convertida no les miento cuando les digo que la siguiente hora por alguna razón estuve atrapado en un cuarto muy pequeño con un chingo de gente muriéndome de hambre mientras sonaba mujer gigante subieron media hora de Gravity Falls dos horas de Steven Universe fue una fue una de las sensaciones que he tenido en mi vida así que cada que me lo dicen cada que escucho mujer gigante como que una parte de mi cerebro me regresa y estoy como en esa esquina así de no le hables a nadie ya casi nos vamos y veo el wey vestido de Steven Universe así que odio mujer gigante odio la cantidad de mujer gigante la odio con todo mi ser y era como de ok que canción quieren va mujer gigante también Gravity Falls tenía como tres canciones así que no no los culpo así no soy culero pero me dio mucha risa toda esa situación y del gigante la vieja enorme ah si una distinguida dama de gran tamaño como me gustan grandotas ese día mi fetiche por las grandotas se desapareció ahora solo me gustan las enanas short stacks como diría la chaviza comprimidas como diría yo miren solo para que vean que tan surreal fue mi vida en la preparatoria yo tenía este compa que estaba estudiando para ser sacerdote mis papás descubrieron mis mangas ya no los puedo tener así que quieres uno ah claro y me dio como cinco tomos de assassination classroom así llegó y me dijo toma y se fue hablé muy poco con él pero siempre se me hizo así como de ajá y ahora soy otaku literal los leía y sentía que estaba faltando la palabra del señor creo que hasta los 17 como que se me fueron muchas cosas de la doctrinación pero en ese entonces estaba como de ay no tengo un manga que tal que este si dice viva diablo nautrash escuché igual al tv nautos soy yo yo debería ser como una página llamada tv nautismos donde nada más salen las frases que digo que no tiene sentido de hecho pepe el mago ya dijo cómo pasar ese nivel fácilmente paso uno no seas malo así de sencillo viejo no me agarre la pija yo carlos valdez ya no pueden tocarme la pija por favor discúlpenme déjame llegar déjame llegar oh dios qué chingados paso ahí lo logré vencí a freddy fastver todavía no siento que crash bandicoot sea como el mejor juego pero como que a este punto ya muchas cosas se están haciendo click hola a todos soy carlos valdez nuevamente me he quedado sin electricidad pero esta vez en la preparatoria en donde trabajo el mejor stream de atomic heart es cierto esto es atomic heart perdón odio la desigualdad rusa odio el comunismo dame una tauna dame una hembra 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 dios mío cuaco tú dijiste que vendrían morrachidas por favor puedo oler estás atrapada en esa caja mi amor déjate libero amor todo va a estar bien todo va a estar bien ahí está dios ahí está mi última vieja no mames ahí vienen vieja hembra 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 no me jodas qué pasó qué pasó por qué exploté espantamos a las viejas chata debería volver siento que yo debería volver debo volver debo volver tengo que volverlo a intentar al menos porque ahorita es mejor con esas seis vidas guardarlo que aventarme a al resto soy inmortal soy inmortal soy inmortal soy un peligro para la sociedad ahí está crash estamos en una misión táctica ponme atención cabrón ponme atención vamos a recolectar a cada una de estas hembras y esta vez la voy a jugar incluso más segura que la vez pasada es la primera vez que fallo ese puto salto porque ah dios gracias todavía no cantas victoria pero dios ya tengamos la ya estamos a mitad del camino ay gracias femina hasta el final adiós y lo peor es que lo que más me enoja es que los niveles ni siquiera son como tan difíciles solo el hecho de que no puedas guardarlos eleva 25 veces más difícil de lo que deberían ser suena como canción de tutorial bienvenidos a cómo instalar microsoft word 2016 con carlos valdez el día de hoy les voy a enseñar ya que me despidieron en mercadotecnia después de haber intentado vender el tiempo compartido del cual no era dueño pero si lo vendí solo un verdadero experto en marketing puede vender algo que ni siquiera le pertenece este nivel está siendo muy amable y se lo agradezco muchísimo miren este nivel está siendo demasiado amable ok creo que ahora si voy a poder esa vida estoy empezando a tener un mal presentimiento ahí está alguien en el chat se va a volver loco cuando vean que logré agarrar esa vida sin morir que what the fuck en un nivel que no le tomó media hora ok como como se pensa este cabrón no mames tiene una barrota de vida que se supone que haga con esto este es el doctor nitrous brio y tal como escucharon en el clip no tenía la más mínima idea de cómo atacarlo incluso viendo un video tutorial de cómo derrotarlo en un segundo se me sigue haciendo medio obtuso pero para todos aquellos que quieran probar este juego después de de un video que básicamente les spoileó todos este punto déjenme explicarles para vencer a este cabezón la primera fase es la más sencilla debes hacer algo que nunca haces con ninguno de los jefes y no atacar al enano verde malhumorado sino que tienes que evitar las porciones rosas que te hacen daño y luego cuando tome la verde ésta se romperán dejando un slime sobre el que tienes que saltar cuando se detengan ésta es la parte fácil pero cuando se convierte en un tipo enorme lo que tienes que hacer es pararte sobre los escombros brincar hacia su cabeza y no atacar mirar la forma en como hemos atacado a cada uno de los enemigos hasta ahora no le hace daño lo que por lo que tienes que brincar directamente en su frente sota para hacerle daño en una imagen que se me hace muy graciosa no les voy a mentir y sí esa es la parte en particular que no comprendía discúlpenme no sé cómo llegué tan lejos pero tal vez no solamente era mi culpa porque el chat tampoco tenía la más mínima idea ¿por qué? why you green? ¿por qué verde? ¿por qué verde? ¿qué estás haciendo? yo cuando me vuelvo verde yo tomándome entendido las 3 am green súbete la piedra y gira aaaaaa ah se quedó quieta ok creo que hay que cansarlas entonces mejor o sea sí creo que lo mejor que puedes hacer es cansarlas me encanta que me la acerco y levanta las manos ¡contacto físico! ¡no! nadie te los bríos como yo los dos somos enanos y verdes si ven un enano verde por la calle vayan a acercarse ¡te ven a otra! uy no ahí vienen mis sobrinos mis sobrinos esto es lo que vamos a hacer vamos a al menos en mi humilde opinión farmear un par de vidas a los primeros niveles miren gente hemos pasado por todo esto todos nosotros alguien se va a enojar conmigo cuando le diga que hasta ahorita se me ocurrió la idea de que en un nivel que me estaba muriendo podía ir salirme regresar por más vidas y luego volver a él para no tener que pasar todo de vuelta puta madre soy un soy un un individuo muy distinguido oh no dejé de abrirte el porno acá hay algo muy satisfactorio que puedes hacer con la máscara lo hubiera sido si me hubiera salido se los prometo que es muy satisfactorio que se me hace interesante porque a diferencia de los otros bosses que te dicen que te acerques lo máximo que puedas soy un pendejo de mierda un estúpido baboso animal espera que lo ataques desde la distancia y eso se me hace muy interesante le voy a pegar un zap al pelón eso va a ser aún más satisfactorio team saltar se la lleva que team girar ni que otro ocho cuartos era team brincar tauna si ya debemos estar llegando ya deberemos estar llegando al final porque eso se llama laboratorio otra tauna dios eso me da nervio que es eso me tocó el pis ahí está la orina se entiende ok ok no sé que pasó ahí pero fue bueno ahí tiene que estar tauna tienen a mi vieja amazon tiene a mi vieja ya voy por ti amor puro puto funcopop esto te pasa por burlarte los funcopop tauna funcopop bien ojalá esta sea la última vez que necesitamos asistencia femenina ah esta estuvo fácil porque hay un wey todo eléctrico del otro lado yo no voy ahí yo en mi compa el eléctrico doméstico wey mi compa está tieso el cabrón está tieso el hijo de su puta madre estás bien wey le metió el pito al ventilador ah claro no mames no se murió ok largo de mi coleccionador de funcopops ya no se me para spiderman no se trata de cuantos funcopops sean spiderman tienes un chase coco bandicoot me metí el pito el electrofador spiderman ignoren que por un segundo olvidé como decir al contacto y dije electrificador ok yo siento que estamos por terminar el nivel solo a ver espérate mi compa se la está chacateando se la está chacateando wey mi compa lo vi como a dos kilómetros de distancia y empezó a chacatearse no puede ser carlos valdez por error activo activo la tercera guerra mundial amigo estás bien estás medio tieso por allá yo y los electrificadores cuando nos hago una descarga de 900 voltios carlos valdez se convirtió en un asmr de tiktok yo y mis allegados cuando se nos expuesta una descarga de 900 voltios en el recto que satisfactorio carlos valdez recuerda que en caso de no graduarse de que no graduarse de de mercadotecnia se estará encargando de electricidad toda su vida no puedo volver ahí están raras las pruebas de ingeniería eléctrica laboratorios funcopop yo carlos valdez he notado que los funcopops no dejan que mis alumnos se concentren he venido a eliminarlos no hay nada mejor que una buena educación el último tv nota que escapando de youtube después de que saliera un mili un milisegundo porno en el stream de crash vanticos está uno funcopop bien ojalá esta sea la última vez que necesitamos asistencia femenina ah esta estuvo fácil porque hay un güey todo eléctrico del otro lado yo no voy ahí yo y mi compa eléctrico doméstico güey mi compa está tieso el cabrón está tieso el hijo de su puta madre estás bien güey le metió el pito al ventilador ah claro no mames no se murió largo de mi coleccionador de funcopops estás medio tieso por allá yo y los electrificadores cuando los hago una descarga de 900 voltios carlos valdez se convirtió en un ASMR de tiktok yo y mis allegados cuando se nos es puesta una descarga de 900 voltios en el recto qué satisfactorio carlos valdez recuerda que en caso de no graduarse de que no graduarse de de mercadotecnia se estará encargando de electricidad toda su vida no puedo volver ahí están raras las pruebas de ingeniería eléctrica laboratorios funcopop yo carlos valdez he notado que los funcopops no dejan que mis alumnos se concentren he venido a eliminarlos no hay nada mejor que una buena educación el último TV nota que escapando de youtube después de que saliera un mili un milisegundo porno en el stream de crash bandico eso no fue tan difícil ah carlos valdez finalmente terminó su tesis solamente le falta algo citar en apa será que el profesor pueda descubrirlo the great hall ok este nivel y el siguiente yo me imagino que ya con esto acabo ah ok increíble nivel resulta que él ya había hecho las normas rapantes ese fue todo el nivel supongo que supongo que estamos ya en el género final oh dios finalmente después de un último nivel que es literalmente dos saltos como el último desafío al que te enfrentas nos encontramos frente al mismísimo hepático el simpson renegado el wey tan negativo que decidió tatuarse una n en la frente el doctor neocortex este tipo es demasiado sencillo básicamente este tipo estará disparándote desde la distancia donde debes evitar todos los rayos excepto los verdes gira cada que veas un verde y básicamente estarás del otro lado incluso la pelea contra el otro mono verde fue más complicada al menos tenemos un visual del castillo en llamas que se ve cool pero oigan eso no quita que no haya muerto al menos una vez me voy a convertir en un licenciado en mercadotecnia digital tal vez mis lecciones no hayan valido nada pero por favor manténgalas en su corazón me permitirían hoy intentar volverme su profesor de marketing soy yo carlos carlos valdes ahí va ahora esta vez si será satisfactorio miren que satisfactorio fue eso gracias por todo profe alumnos gracias a ustedes buen desarrollo de personaje entonces carlos valdes recorrió todo estudió para su examen final y se dirigió contra su profe tú creador de los funko pops aquí te va mi tesis de porque nos sirve envíeme envíeme su evaluación antes de las 12 por favor les prometo alumnos que mientras yo sea carlos valdes esta siempre será su casa de educación una más alumnos apóyenme por favor mándenle un ah eso fue rápido alumnos muchas gracias y así carlos valdes no obtuvo a la vieja pero quemó la universidad de donde participaba y obtuvo su título haciéndose pasar por un alumno y se agarró unas chichis bien hecho carlos valdes nunca lo olvidaremos lo logramos el conocimiento es poder lo logramos dios mio por fin me terminé un crash bandicoot carlos valdes recuperó a su esposa gente carlos valdes venció el divorcio carlos valdes lo logró y ahora es un profesor lo lograron y esto se supone que es un video de crash ahora mientras carlos logró sobrevivir a su divorcio y lograr conseguir su título la pregunta es ¿yo creo que crash 1 es un juego malo? no solo creo que es un tanto obsoleto todo con lo que yo tengo un problema ha sido arreglado en el remake específicamente y como imaginarán sí el sistema de guardado dejando detrás un plataformero bastante desafiante que no puedo ni pensar que no puedo ni pensar cómo sería el intentar pasarlo al 100% sin embargo no es una dificultad increíblemente frustrante lo que no te deja disfrutar de él a pesar del tema de la estética bugs exclusivos de esta versión que solamente sirven para speedrunning o incluso simple nostalgia no veo razones para volver al original sobre todo si es tu primera experiencia con la franquicia puedo ver como a mucha gente se le recomienda que empiecen por las secuelas ya que solo de cajón estas sí tienen movimiento análogo el futuro es hoy así que finalmente después de disfrutar tanto de los personajes historia música puedo decir que finalmente terminé un juego de este wey y sorpresivamente no lo dié como me dijeron todos en la época y aún quedo con mucha curiosidad de cómo evoluciona la fórmula desde la trilogía original el Twinsanity el 4 y el 4 sobre todo porque ya compré varios de estos para probarlos más adelante así que ahora soy un fan a morir de la saga listo para llorar porque Crash 5 jamás saldrá bueno eso lo veremos más adelante en acompañamiento a nuestro querido amigo Carlos Valdés y y y y y y y y y Gracias.